¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos al primer Fonscast del año No será el último, pero sí el primero, evidentemente finales de enero Pero me gusta volver a esta sección, me gusta volver a este programa En el que traigo a gente muy conocida mía, gente con la que me llevo muy bien Gente con la que hablo una vez cada dos años Y gente como José, que está por aquí, el bueno de José de F. Total Que hemos estado mirando la última vez que hablamos, fue también para grabar, creo Y fue hace como dos años, más o menos Así que hoy vamos a hablar de la trayectoria de José, como que hablamos de contenido, vale Que es uno de los más grandes de España a nivel de números Vamos a hablar de sus inicios en Youtube, vamos a hablar de su primer recuerdo de Fórmula 1 Vamos a hablar de actualidad, habrá que tocar temas porque justo más o menos esta semana Ha arrancado un poquito lo interesante, digamos, la chicha de la categoría Y hablaremos de muchas más cosas José, ¿qué tal? Pues un placer, un placer estar por aquí después de dos años Pero creo que lo hicimos además en el momento justo O sea, la última charla fue justamente antes de que la Fórmula 1 decayera y un poco Antes del Gran Premio de Audavi, antes de 2022 A partir de ahí es que tampoco ha habido mucha cosa interesante de la que hablar Luego lo hablamos, porque recuerdo que una de las conversaciones que tuvimos Un poquillo por encima, porque era como hablando de si 2021 había sido el mejor mundial de la historia Unas conversaciones que tuvimos es sobre el nuevo reglamento, qué esperábamos y qué tal Luego lo hablaremos, porque este reglamento ya tiene dos años Lo hemos visto durante dos años Y luego debatimos qué nos está pareciendo Pero, antes que nada A mí me gusta siempre que el invitado se presente un pelín Por si no te conocen, que entiendo que la mayoría te conocerán Pero, ¿quién es Efe Total? ¿Quién es José? ¿Cómo empieza en Youtube? Te quiero preguntar un poquito de batallitas de creador de contenido, ¿vale? Típicas batallitas que se pueden tener Que tú y yo pues los podemos poner aquí a hablar un rato Pero un poco en resumen, ¿cómo empiezas en Internet? ¿En qué momento te entra el gusanillo? Ya sea por crear contenido, por el periodismo, por lo que sea Cuéntame tu vida, José, un rato Pues a ver, todo comenzó de... Que yo a principios de la década del 2010 Yo dejé básicamente de ver la televisión Yo creo que nos pasa un poco a todos a partir de ahí Y sobre todo ahora es muy exagerado Yo creo que poca gente, sobre todo de nuestra edad Un poquito más jóvenes ven televisión Están siempre en Internet Tienen un montón de contenido ahí para ver y para disfrutar Para estar entretenidos Y a mí me pasó eso en el 2012, 2013 Seguía los primeros... Los inicios de los youtubers, Vegetta, Willyrex, Stax Todo ese tipo de creadores de contenido Y estaba básicamente todo el día siguiendo YouTube Eso se unió un año o dos después Con una etapa complicada de mi vida Y me refugié tanto en los videojuegos como en YouTube Y dije, ¿por qué no? Dije un día, ¿por qué no? Vamos a intentar crear contenido Y no precisamente de Fórmula 1 fue Porque no mucha gente lo sabe Pero yo tuve un canal antes de F Total Que era de videojuegos Era jugando videojuegos Básicamente Minecraft Pero también Battlefield y alguna cosita más Y dije, vamos a intentarlo ¿Por qué no? Si al final va bien, bien Y si no, pues se cierra el canal Y ya está, no hay ningún problema No hay nada que perder Mejor intentarlo y que salga mal Que quedarte con la duda De qué hubiera pasado Si realmente lo intentas Y ves qué pasa Entonces creé ese canal Que se llamaba Kimi y algo más De dejarlo ahí Yo no me sé la historia Luego me lo cuentas fuera directo Ya no está Va, va, va Y nada Estuve un par de añitos Más o menos De 2015 finales hasta 2017 Y llegamos a 20.000 suscriptores Y tal, no iba mal Pero yo seguía consumiendo mucho YouTube Y me encantaba la Fórmula 1 Era mi pasión Básicamente Y no veía muchos canales de Fórmula 1 Yo sentía que faltaba un canal de Fórmula 1 Que siguiera un poco la actualidad De la categoría Y estuviera creando contenido de una forma frecuente Porque yo, bueno Tú estabas en 2017 por ahí Tú estabas ya aquí Por ahí más o menos empecé un poquito No en serio Pero sí que ya subía cosas Más anecdóticas Más algún vídeo chorra y tal A lo mejor subía un vídeo al mes O dos vídeos al mes Depende No, empezar a tomármelo en serio Fue más tarde Pero sí Algo hacía, algo hacía No, yo recuerdo que Habían varios de gaming Recuerdo al Rey Yiri Ese de los juegos que seguía antes No, de videojuegos Yo siempre con Javi Por ejemplo Que luego tengo el podcast con el y tal Pero a Javi le seguía mucho Pues como tú dices Con 15, 16 años Le veía un montón Los gameplays y tal Y me daba mucha envidia El pibe con el volante en su casa Yo teniendo que jugar con bandos ¿Sabes? Este cabrón Es millonario Pero Pero sí De videojuegos Y por lo que tú dices Es verdad que en esa época Es que te diría Claro Has conocido, ¿no? Que sería Víctor También es verdad Que no era súper constante Él cogía y hacía un vídeo puntual Y ya está Pero no existía El concepto Yo nosotros los vi ya Una vez empecé el canal A lo mejor dos, tres meses después Es cuando los descubrí Pero antes Había muy poco de Lo que es Fórmula 1 real De videojuegos Sí que habían varios Pero de Fórmula 1 real no Entonces también Intenté como El abarcar ese bracket que vi Y dije Mira voy a crear un tipo de contenido Que a mí me gustaría consumir Es verdad que ahora Claro, ahora veo mis primeros vídeos Y me da un poco de vergüenza Un poco Pero bueno Todos mejoramos como comunicadores Pero si es verdad que Es decir Probablemente sin inventar nada Porque tampoco inventaste nada Es verdad que empezaste a hacer Lo que tú dices El contenido frecuente, ¿no? Que al final es algo que Que mucha gente demanda Porque a veces alguno Puede tener más de Quiero que el vídeo me quede guay Y tal A lo mejor la gente Quiere escuchar a alguien 12 minutos de vídeo Que le cuente lo que ha pasado hoy Un poco y no el resumen Y a funcionar, ¿sabes? Si nos rayamos la cabeza con No ha quedado bien esta frase Este chistecito tal Tío, o sea A lo mejor un tío Quiere saber un poco Que ha dicho Helmut Marco Y a bailar, ¿sabes? No tiene No tiene más que hacer Entonces tú empezaste Yo te recuerdo Tus inicios O sea, yo recuerdo tus inicios Y recuerdo Verte Y decir, mira Un café total Y ver cómo me adelantaste Me hiciste un undercut de manual En sus gitanes En principio se llamaba F1 total Sí, bueno Tuve que cortar el 1 Me lo contaste, ¿no? Esa me la contaste, creo Llamó a la puerta Sí, sí Que ahí estaba Bueno, esa época la FOM Estaba ahí con la guadaña Preparada ahí Para cualquier cosa Que fue justo por el inicio De Liberty Media, ¿no? O sea, cuando más o menos Liberty Media adquirió todo Yo creo que todavía Estaban los últimos coletazos Ahí de... Estaba Bernie Estaba Bernie todavía Ahí con la escoba recogiendo De dónde vas Es que llegaban a reportar Incluso vídeos de... Que hablabas Estabas hablando de Fórmula 1 Sin más O sea, no había nada más Y ponía en la reclamación F1 Content O sea, simplemente Por hablar de Fórmula 1 Ya estabas vetado Sí, sí, sí Ya tenías el copyright De hablar incluso De Fórmula 1 Era muy loco Es verdad que ahora Se ha vuelto a quitar, ¿eh? Creo que te podías Volver a poner F1 total Y no pasaría nada Pero... ¿Ah, sí? Bueno, creo que sí, ¿eh? Porque habrá visto Muchos claves que se llaman F1 No sé qué tal Y no parece haber... No, pero dependerá también De la marca registrada F1 supongo que sí Que estará como marca registrada Fórmula 1, no sé Seguramente también Bueno, no sé Ya, te has hecho el naming Tampoco te vas a poner ahora Sí, ahora ya Igualmente intenté probar Con otros nombres Pero la gente dijo F total Quita el 1 Y ya está Y ahí me quedé Pero bueno, sí Inicié esa... Esa etapa, ¿no? De Fórmula 1 En la que Justamente en ese momento Antes de empezar El canal de Fórmula 1 Pensé Porque quería Crear otro tipo de contenido Aparte del de jugando Y más Dedicado a eso Un poco la divulgación Un poco a... Y pensé Como en varias vertientes A mí me encanta el tenis También pensé en un canal De tenis Pensé en un canal Hablando de la actualidad De los videojuegos Que menos mal Que no me metí ahí Porque La cosa está complicada La gente Si pensamos que la gente Va a cabrear Con la Fórmula De vez en cuando Te metes en los videojuegos Vas locos Yo de vez en cuando Tengo mi canal secundario En el que hago un poquito Contenido de todo De variedad Que recorto clips De directos y tal Donde hablo más o menos De todo Fuera aquí de Fórmula 1 Y cuando toco algo De videojuegos La gente se cae Las visitas son muy poquitas Porque el canal No es la gran cosa Pero los pocos Que llegan Ya vienen enfadados La gente lo vive Con demasiados sentimientos Sí, sí Demasiado Madre mía Es verdad que Yo que sé Que bueno Puedes tener un poco De cariño A una marca O lo que sea Porque te ha acompañado Toda tu vida Dejemos de defender Dejemos de defender Empresas multimillonarias Por favor Se les va de las manos Por favor Se les va de las manos Un poquito Pero al final Menos mal Que hay que hablar De Fórmula 1 Y la verdad Quitando el tema ese De cuando sucedió Lo de la FOM Que fue un palo Bastante grande Porque me obligaron Además de cambiar el nombre A borrar todos los vídeos O sea Literalmente O sea Fue a finales De octubre De 2018 Y tuve que borrar Todos los vídeos Que tenía hasta entonces Yo empecé Como en junio de 2017 Un año y algo De todo el contenido Tirado a la basura Y desde principios De 2018 Yo ya Vi que realmente O sea Casi desde el principio Y eso tengo que agradecer A toda la comunidad De Fórmula 1 Como me abrazó Desde el principio Sentí un cariño enorme Y mucha Mucha gente Viendo mi contenido Y demandando mi contenido Y eso me animó Porque el primer vídeo Fue un poco de prueba Al final tú Cuando haces el primer vídeo En Youtube Los primeros vídeos Son un poco de prueba A ver que tal va El primer vídeo Además recuerdo Que no fue Ni mío hablando Que fue una salvada De Alonso En las 500 millas De Indianapolis De 2017 Cuando hay que Salgrante el motor Vale Si era de Indianapolis No es porque te iba a decir Luego dirás que Si yo entré en la forma Decirte quita el vídeo Si Claro No es lo que no fue No es lo que no es la forma A ver que Sí pero Pero el siguiente Ya sí que fue Hablando Que recuerdo Que fue Como un Vídeo De los 5 10 mejores Pilotos De De la mitad De año Que llevábamos De 2017 Y le fue genial Y a partir de ahí Seguí creando contenido Fue Aparte de lo de Lo que estaba comentando Del tema De la FOM Del F1 total De quitarme Todos los vídeos Que fue un palo duro También se juntó Con la salida De Alonso De la Fórmula 1 El anuncio Que aparte de ser Un duro palo Para La Fórmula 1 En general Para el espectáculo También Creo que fue No sé como lo viste tú Como un poco De incertidumbre Para los creadores De contenido De que iba a pasar A partir de ahí Fue Fue tenso O sea Yo Te tengo que decir la verdad Me lo esperaba peor O sea Pensaba Pensaba que iba a ser peor En tu caso No te afectó en nada Desde luego Pero en mi caso Que era más Pequeñito y tal Si que pensé Y dije A ver si la gente Que estaba aquí Le interesaba más Fernando López O que otra cosa Y creo que tenemos La suerte En esta profesión En esto de crear contenido Que en cierta manera La gente también Se queda por ti Creo que al final Un pelín No digo que sea lo principal En Fórmula Fuerzo en la Fórmula 1 Y en efecto total En la Fórmula 1 No somos tan especiales Pero si que creo que la gente Si ya Tu eres capaz de crear Un contenido más o menos frecuente Que le gusta y tal Evidentemente Si le falta su piloto favorito En la categoría Puede perder un poco de interés Pasión Pero si lo que hace Les ha acompañado Durante un tiempo Tampoco te van a dejar De lado En general De la noche a la mañana Como al final La Fórmula 1 Es un mundo Que después lo hablaremos Es un mundo Que engancha Muy rápido Y te mete ahí Como si fuera una droga La gente llegó Mucha por Alonso La gente está llegando Ahora por Try to Survive Por Checo Pérez Mexicanos Latinoamericanos Pero Una vez se retira Una vez se va Una vez desaparece Eso Hay mucha que se queda Hay otra que se va Está claro Que solamente sigue La categoría por su piloto Por X motivo Y luego se va Pero hay mucha que se queda Y creo que eso Lo demostró 2019 Porque al final Más o menos Se mantuvieron las cifras Igual Incluso superiores Fue una temporada A ver Tampoco fue la más Interesante del mundo Pero tuvo sus cositas Con la polémica De Ferrari Del motor Ilegal Betel Leclerc Muy divertido El Betel Leclerc Muy divertido también Onda con Red Bull La nueva era Bueno Sustieron cosas interesantes Y al final eso Yo creo que hizo Para que nos pudiéramos Mantener Incluso poder superar Las cifras de 2018 Y luego ya llegó 2020 Que fue un poco La Explosión de todo Es verdad que también Llegó la pandemia Que fue otro periodo De incertidumbre Y vamos encadenando Ahí periodos de incertidumbre Con periodos de incertidumbre Aunque también me sirvió A mí Personalmente Para explorar Otras vías Ya empecé A finales de 2019 Incluso antes de la pandemia Me creé como un canal secundario En el que Jugaba Fórmula 1 Sí, me acuerdo Básicamente Y durante la pandemia También inicié En el Iniciar Y le di muy duro Al canal de Twitch Estuve ahí Y la verdad es que también Fue espectacular Como me fue en poco tiempo Y estoy super agradecido Porque eso me También me dio Muchísima tranquilidad De decir Mira, pues puedo subir Vídeos hablando De Fórmula 1 Vídeos analizando Fórmula 1 Hablando de noticias O puedo subir Otro tipo de contenido Que la gente Igualmente va a estar ahí Interesada Fue muy tranquilizante Para mí Todo ese periodo Y también supuso Lo que es la pandemia Un antes y un después Para mí En lo que es La creación de contenido Y un poco mi manera De verlo Porque desde ahí Es verdad que Hay mucha gente Que me lo recuerda Y me pide que vuelva Dejé de crear Contenido para Twitch Dejé el canal secundario Porque Y esto Creo que también Hay que aplicárselo A la vida Hay que tener siempre Una balanza De el tiempo que inviertes Y lo que recibes A cambio Al final Cuando estás creando Contenido Y bueno Tú lo sabrás Mejor que nadie Crear contenido En una plataforma Requiere de mucho tiempo No solamente De crear el contenido En sí Sino de Bueno Si es un vídeo Editarlo De Si es un directo Pues pensar Qué vas a hacer En el directo Si es contenido De Fórmula 1 Pues estar pendiente De todo lo que ocurre En Fórmula 1 Y llevar un canal De YouTube De Fórmula 1 O otro canal De gaming El de Twitch Pues era demasiado Y tuve que elegir Y me centré En el canal De Fórmula 1 En el canal De F Total Y poner todos los huevos En la misma cesta Que al final Quien mucho abarca Poco aprieta Y desde ahí Me lo he tomado También diferente En lo que es El canal De F Total Ha pasado más De ser un canal Donde hablaba De los sucesos Hablaba de noticias A ser un canal Más de análisis Rebajar también La cantidad La frecuencia Sí, eso te iba a decir Porque tú Tú pasaste De a lo mejor Incluso dos o tres Vídeos diarios Te recuerdo En alguna época A un vídeo Cada día Dos días Que puede parecer Siguen siendo muchos Evidentemente Pero coño Hay un descanso Sí, no Es que al principio No sé Estaba como metido ahí En ese mood En ese mundillo Y no me he dado cuenta Pero era muy loco Realmente El hacer dos o tres vídeos Es verdad que eran muy cortitos A lo mejor eran de Cinco, seis, siete, ocho minutos Y ahora hago uno de Veinte O de quince O de dieciséis Pero sí He bajado mucho la frecuencia Y lo he orientado más Hacia el análisis Que hacía el Hablar de una noticia En concreto Y creo que eso Ha enriquecido mucho El canal Realmente Y también te puedes centrar En temas que son Más interesantes Y le ha dado otro mood Un poco Un poco diferente Ahí estaba En dos mil dieciocho Dos mil diecinueve Dos mil veinte Con el crecimiento Del canal Y tal No sé Veía ahí Una oportunidad Y sentía que la tenía Que aprovechar E intenté aprovecharla Ahí Lo máximo Lo máximo Como que pude Cualquier noticia Cualquier cosa que salía Era como que mi vida Era el canal de YouTube Era la Fórmula 1 Era Yo estaba súper pendiente De todo lo que sucedía En la que sucedía algo A la hora Tenía que estar el vídeo Pero al final Claro Todos maduramos Y evolucionas Y dices Un momento te interesan Unas cosas Y luego dices Bueno pues ya Las noticias del día Te las puedes leer En Motoresport O donde se está Al final Si seguir haciendo eso Realmente creo que Si no hubiera evolucionado A lo que es el canal Hoy en día Se hubiera quedado Muy limitado Porque A día de hoy Tienes a mano Tienes por ejemplo En Twitter En X Hay muchas más cuentas Que se dedican Full A repostear contenido Yo lo mismo que escribo Son contenedores de noticias Y ya está Que dicen que está guay Que está guay Vas a tener números de la parra Pero tampoco Y esto ya Cada uno tiene su vocación En mi caso La vocación periodística No es la mayor De estar aquí Y creo que en tu caso Tampoco Al final Nos vemos más como Columnistas clásicos De opinión Que al final Te gusta tú tener tus opiniones Que la gente te siga Por tus opiniones Más que porque sepan Que les voy a contar La última hora De Sauber Es como si estuvieras hablando Con unos amigos De Formula 1 Claro Que está bien Que tiene que existir La persona que reposte contenido Y la persona que esté al día Y hay gente que solo demanda eso Que ya ellos se quieren formar su opinión Si a día de hoy Haces Ese contenido en YouTube Creo que ya Ha quedado un poco obsoleto Porque Al final en X Hay muchos contenedores de noticias En otras redes sociales Y lo puedes ver a distantes Si tú ya has visto la noticia en X Para que te vas a meter En un vídeo Que te va a decir exactamente lo mismo Claro Si no tiene algo Que aporte valor A ese vídeo Va a llegar más tarde Que escribirlo en Twitter Exacto Y te va a aportar lo mismo Entonces va a llegar tarde Ha quedado yo creo obsoleto Ese formato quizá Que da un poco para TikTok Te diría Ahora que en TikTok Si es verdad que un vídeo De 30 segundos Pues ha pasado esto Y alguien te puede seguir por tal Bueno Y yo a un poco Sí, algo súper rápido Claro 30 segundos te cuento esto Vente al vídeo A verte que te doy mi opinión Estaría bien Vale, José Pues entonces Sinidios en YouTube Básicamente te lo petas No hemos hablado de números Pero tú lo petas rapidísimo Estás ahora mismo Con 300 ¿Cuántos? Estás a 330 creo 370 y algo mil creo Bueno Solo estás a 300 mil de mí Te voy a pillar esta tarde Pero quiero hablar Quiero hablar, José También Vamos a hablar de tus ediciones en YouTube Ya nos metemos más en Fórmula 1 Directamente Aunque evidentemente has hablado tal Quiero preguntarte por tus primeros recuerdos Tú, José Eres más o menos de mi edad Si nos recordamos Un poquito más joven Sí 94 Ah, no Entonces somos de la misma edad Primero recuerdo de Fórmula 1 ¿Qué tienes? Pues La primera vez que dices ¿Qué narices es eso? Que estás corriendo por un circuito en la tele Yo los primeros recuerdos que tengo Son de 2003 Principios Temporada 2003 No sé si te acordarás Del Espectador Que se lanzó a la pista En Silverstone 2003 Sí Era como No sé Escocés O algo así Era por una manifestación De algún grupo ecologista Podía ser O esa era otra No me acuerdo O sea Tengo el recuerdo De espontáneo saltando a pista Tengo varios Pero sí, sí Cuenta cuenta Y realmente No sé si tú te acordarás Del motivo concreto Pero yo ahí era como demasiado joven Para poder explicar ahora El por qué Exactamente Sí, no Y te pregunto por los primeros recuerdos El rollo De qué recuerdos Y luego ya cómo te enganchaste Claro, claro Pero hay otra gente Que a lo mejor pueda decir No sé Mi familia lo veía mucho Mi padre Mi padre Mi madre Mi tío Y al final eso hizo que Que me enganchara Pero no Mi padre sí que la veía Pero de una manera casual Y eso sí que es verdad Que hizo que viera Mis primeras carreras Sobre todo en 2003 Pero fue algo que me enganchó Y no sé realmente decir el motivo Porque como digo Realmente mi padre lo veía de manera casual No se veía demasiado en mi casa Y a partir de 2004 Sobre todo mitad de 2004 Fue totalmente enfermizo O sea Lo que me pasó con la Fórmula 1 Cogía las cintas de VHS Sí, sí, sí Tenemos más años con vos Que es terrorífico Cintas de VHS Y grababa cada una de las carreras Y las tenía ahí ordenadas Incluso quedaba yo mis portadas Ahí súper friki Pero sí A partir de ahí Por ejemplo La de SPA 2004 Recuerdo haberla visto La habré visto 58 veces No es coño O sea Al final 2004 Entre 2004 y 2005 Es invierno Viendo carreras ahí A lo bruto Que tenía grabadas en VHS Y en 2005 también Además coincidió Que yo era Muy fan de Raikkonen Si lo hablaremos después Pero soy súper fan De Raikkonen Y fue uno de los motivos Que también Me hizo el El mantenerme muy apegado Ahí a la Fórmula 1 En esos años Que estaba ahí peleando Por el campeonato Tampoco sé el motivo exacto Por el que me dio Por Raikkonen Supongo que al iniciarme En 2003 Que estuve ahí peleando En el Mundial A Sumac Que era hasta el último Segundo Era la alternativa En ese momento Sí Era el joven Que llegaba También con Alonso Claro Pero justo 2003 Fue Raikkonen El que estuve ahí peleando Por el Mundial Y me dio por Raikkonen Y no por Alonso Iba como un poco A la contra Dentro del mundo Cuando me iban preguntando Y bueno A partir de ahí 2006 2007 La vi muy intensamente Porque Raikkonen Estaba ahí En la pelea Por el campeonato Con Ferrari Ese último No me puedo decir Que 2007 Lo viste intensamente Por Raikkonen Y no por Hamilton Y Alonso O sea No, no, no No Y por el resultado final A ver Yo era fan de Raikkonen Es verdad que El Alonso Hamilton Estaba Toda España De Inglaterra Con espaldas Y tú en tu casa Diciendo Vamos Vamos Kibi Vamos Kibi Literal Yo era La otra parte De la película Que no se veía Pero estaba ahí Madre mía No, sí Obviamente Pero claro En esa época También hay que entender Que Al no haber Redes sociales Que teníamos 13 años José Si es que tampoco Éramos muy pequeños No sabíamos Sabíamos lo que estaba pasando Pero no exactamente Lo que estaba pasando Y a medias Y a medias Porque te enterabas De la mitad De las cosas Claro O sea Tú veías que Alonso Se había quedado parado Ahí en la clasificación Boicot de Rondenis Boicot Sí Es que no sabías Que estaba pasando Sí Te informaban Y tal En los informativos Claro Pero los más jóvenes Que lo sepan Lo de los entrenamientos Libres Y verlos Es de hace dos días O sea Claro, claro Que tú en esa época Llegabas a la clasificación Y dices A ver qué nos toca hoy A ver si el coche va o no va En este circuito Sí Gonzalo Serrano y Lobato Un poco Ahí lo que había pasado Pero ahí de puntilla No tenías ni idea Ni sabías Ni los resultados Bueno, los resultados Los podías ver Por el teletexto Sí, sí, sí Imagínate Era algo Que claro Tú ahora lo ves Ves 2007 Y sabes más o menos Lo que sucedió Aunque tampoco Se sabe todo Ojalá lo sepamos Algún día Pero es que en esa época Tú veías esa rivalidad Que era increíble Pero por eso te digo Que no sabías exactamente Lo que estaba sucediendo Y yo estaba Pundo con Raikkonen Ahí en las últimas 4 o 5 agarras Que las ganó Se lió con Hamilton Y Alonso en las últimas Y pudo aprovechar ahí Para ganar el campeonato Y fue muy intenso Ese año fue muy intenso Entre todo A veces se echa Se echa un poco de menos Esa falta de información Que teníamos Esa ilusión Porque decía Bueno, todo lo que pasa Es mágico, ¿no? Como no entiendo Casi la mitad de lo que pasa Ahora como entendemos Mucho más Claro Evidentemente 100%, 100% O sea, preciente la información Se valora muchísimo Esas temporadas Si tú Realmente O sea Yo creo que la gente No se ha parado A pensarlo Si te ves Casi No una carrera concreta Porque ahí Todas las temporadas Tienen carreras buenas Pero te pones a ver El nivel general De las carreras De una temporada De la 2005 Y te dan ganas De pegarte un tiro A las pelotas Porque es que Era un coñazo Era un coñazo Por defecto Era peor Por defecto Era peor Claro Y tienes que entender Que al final Si ha cambiado la Fórmula 1 Ha sido por un motivo O sea, no ha cambiado Porque pues vamos a cambiar Que a veces le pasa El hermano también dice Pues hay que cambiar Y punto Pero si cambió Fue por algo Y si cambió Fue porque en esas temporadas No había prácticamente adelantamientos Si quería que hubiera más adelantamientos Si, o sea Quitas la nostalgia De la mesa De la ecuación Y por defecto Las carreras actuales Son mejores que las de hace 15 años O sea En una media general Hay más espectáculos Más adelantamientos Puede ser más o menos artificial Luego lo debatimos Pero existe más Más Hay cositas que se echan mucho de menos Como la belleza de los coches Los repostajes Los repostajes El sonido Los motores Obviamente V10 V8 Pero creo que a nivel general Se ha avanzado mucho Ahora hay mucho más espectáculo Se está artificializando mucho Ya veremos este año Si hay parrillas Lo hablamos Lo hablamos Igual no bajamos del barco José El momento de abrirte El canal del tenis Puede ser El momento de bajarte el barco Y fuera Si ahora con Alcarada Aquí de Murcia Puede ser el momento Es verdad Las tres pilares de Murcia De Grefg, Alcarada Y tú También está el de MotoGP De motos no entiendo De motos estoy buenísima Me quedé en 7Givernau Y más vialle Eh pues tal cual Yo era fan de 7Givernau Esa época Y a partir de ahí Yo desconecté Ahí es que te lo tragabas todo Ahí cuando eras aquí Hacía más kilómetros Por fuera de la pista Que por dentro Este Givernau Vaya leyenda Estaba de espectáculo Era un espectáculo Vale entonces Mira te iba a preguntar Ahora por piloto favorito Ya me lo has dicho Entonces no te pregunto ¿Escudería favorita? ¿Coincide Ferrari también? ¿O hay demás? No Realmente no tengo Ninguna escudería Si me tengo que quedar con alguna Sería McLaren A la que a lo mejor Le tengo más cariño Pero sobre todo A la McLaren Mercedes y supongo Que será por Raikkonen Pero igualmente Me encantaba ese No sé lo que transmitía Esa escudería Era como muy Agresiva Muy no sé Esa etapa Era muy bonito Era muy bonito Me encantaba Yo creo que sería mi equipo Favorito De la historia La Fórmula 1 Actualmente Y no sé si te haya pasado A ti también Pero desde que me creé El canal de YouTube Yo era muy fanático En esos primeros tiempos De Raikkonen Pero desde que me creé El canal de YouTube La verdad es que he aprendido A ver la Fórmula 1 Como un poco más Desde fuera Sin tanto Fanatismo Sin tanto No me importaba tanto Que es lo que sucediera Con Raikkonen Obviamente si ganaba Pues mejor Si conseguía buenos resultados Mejor Pero lo que Quería Era Que hubiera buenas carreras Que hubiera un buen espectáculo Yo creo que El proceso de madurez De un calor de contenido Como nuestro caso Incluso te diría De un espectador normal Es el de empezar Seguramente Por un fanatismo Para con un piloto O para con un coche Y luego decir Espérate Si lo verdaderamente chulo Aquí son Los 24 eventos del año O sea Cada carrera Yo siempre lo digo Soy fan de cada carrera Bueno sí Claro claro Pero soy fan de cada carrera ¿No? Este fin de Tenemos gran premio De Gran Bretaña En Silverstone Vamos O sea Me gusta Que gana Alonso Doy volteretas Vale Evidentemente Ojalá Pero creo que también En parte Lo que nos ha pasado Y a ti Joss Entiendo que también Desde que Raikkonen Dejó de tener un coche competitivo Hasta que se retiró También es verdad Que como Alonso lleva Sin poder competir Por un mundial Luego lo hablamos Muchísimo tiempo No te ha quedado otra No te ha quedado otra Que aceptar que Bueno pues vamos a disfrutar Del resto Que yo creo En serio yo creo que esto me pasó O sea En la época de Ferrari Y tal Cuando empezó a decaer 2014 tal Decías Es que me sigue gustando El espectáculo que veo De verlo porque no estoy ganando Alonso Entonces voy a disfrutar del resto Y voy a aprender a comprender Que en Fórmula 1 No solamente gana la carrera El que queda primero Es que este año Aston Martin Fernando Alonso Con Aston Martin Para mi ha ganado carreras Entre comillas O sea Ha conseguido lo mejor Que podía conseguir Y que Fernando Alonso Ha conseguido 8 podios Ha sido como ganar Esas carreras A nivel de Con ese coche No podía hacer más Que es el autodebate Porque al final Muchos de los espectadores Sobre todo más nuevos Y es normal Y eso nos pasaría A nosotros también Al inicio Lo que pasa es que no nos acordamos Como que Valoran la Fórmula 1 De una manera Como demasiado simple Para lo compleja que es Esto no es fútbol Amigos Esto no es fútbol O sea El verdadero por tener El coche más competitivo Pues no Gana por el coche Hamilton antes ganaba por el coche Alonso es muy malo Porque quedaba En las últimas posiciones Sin tener en cuenta Te vas a las estadísticas Alonso lleva sin ganar Una carrera 10 años Por nada Que se retire Claro pero no tiene Absolutamente Que ver con el nivel Que tiene Y al revés también Que uno gane O que tenga 800 títulos mundiales No se corresponde Exactamente con el nivel Que tiene Hay que ver mucho más allá De las estadísticas Hay que ver incluso Mucho más allá del coche Porque es que la Fórmula 1 Está rodeada de tantas complejidades Que ni nosotros Que estamos ahí encima Y estamos muy puestos Ni llegamos a entender Es la competición Más compleja del mundo Y quien os lo quiera simplificar Os está queriendo mentir Si Yo siempre digo Si alguien nos quiere dar Una explicación muy sencilla De No porque Alonso Debería ganar Porque tal O porque Verstappen Os está intentando mentir O sea No Es lo más complejo que existe Ni la gente Con más técnica Y más conocimiento En realidad Son capaces de explicarse Muchas veces cosas Porque es verdad Porque es Joder Es que no hay nada más complejo Que la Fórmula 1 Entonces A mí Si te lo llevas A la simpleza Es que puedes decir Casi lo que quieras No, claro Con el piloto De cualquier cosa De la Fórmula 1 Este piloto no gana Es que le están boicoteando Es que el coche Es que esta rueda No se comporta Te puedes inventar lo que quieras O sea Por poder Por usar argumentos Para lo que quieras O telemetrías O cosas Saca Saca Ya Esto es por esto No Esto puede pasar aquí Muchas cosas Que han llevado a esto Yo por eso Aspiro Y creo que En mi caso lo tengo Entiendo que tú también Un público adulto Con criterio Que sepa distinguir Entre Ey Esta persona Me está contando Un atrola histórica Para No sé muy bien De qué motivos O esta persona Me está Diendo una opinión Con sentido Luego lo podemos acertar o no Pero una opinión Con sentido Y ya está Y lo suyo es que haya variedad De tipos de contenido De opiniones Y tú en un mundo Sobre todo cuando te inicias En un mundo como la Fórmula 1 No tan complejo Como decimos Te vayas nutriendo Un poco de todo Incluso de las opiniones Más extremas Y al final Con el paso de los años Te vas a dar cuenta De lo que es real De lo que no es real Y de lo que realmente Está sucediendo En ciertos casos concretos Al final Ese tipo de extremismos Pues son más susceptibles La gente que acaba de comenzar Pero con el paso de los años Los espectadores maduran Y realmente Al final Se valora realmente Lo que hay Y ven más allá De lo que Les están diciendo Con demasiada simpleza Para lo que significa La Fórmula 1 Hay gente que también Y esto pasa en Fórmula 1 Pasa en fútbol Pasa en política Que es bastante más serio Hay gente que solamente Quiere escuchar Lo que él quiere O sea Hay peña que dice Yo quiero escuchar Que me digan esto Y va el que le diga esto Le da igual que sea verdad Y al menos a corto plazo No lo sacas de ahí Claro Entonces Con el paso del tiempo Pues seguramente sí Vaya a salir de ahí Una vez a lo mejor Vaya teniendo otros Otros takes Y los vaya tomando en cuenta Porque si al final Él está en lo suyo Pero hay 5 o 6 Que le dicen que no Está en lo suyo Pues a lo mejor Se lo replantea Y puede ahí Haber un cambio Yo siempre abogo Por escucharlo todo Y luego ya formar Tu propia opinión En base a todo Y con el paso de los años Somos tan complejos Para la Fórmula 1 Llegarás a No la verdad Pero A descubrir la verdad Y al final Mi resumen de esto Para mí siempre es Todo el mundo tiene derecho A expresar su opinión Pero no todas las opiniones Son respetables O sea Hay cosas que objetivamente No son respetables Es decir Tú puedes tener tu opinión Perfecto No voy a pedirle a la fiscalía Que vaya a tu casa Pero no No es respetable lo que has dicho Porque es claramente una idiotez Con intención de llamar la atención Y no te vas a hacer nada serio Entonces Claro Si la opinión está fundamentada Por mucho que Si hay opinión fundamentada Pero Tampoco pasa absolutamente nada Y es rico Que haya opiniones diversas Ahora si Su opinión está Basada en Simplemente O interés O Claro Yo quiero decir El típico que te pongo ahora Pues Fernando Alonso está acabado Es decir Es una opinión contrastada No de ninguna manera Entonces claramente Lo que está buscando Dejo llamar la atención O tal Fuera No te quiero en el canal No pero con la simpleza que decimos Te dice No Fernando Alonso está acabado Porque lleva sin ganar Como dices Más de 10 años Claro Pues claro Alguien que acaba de empezar A ver la Fórmula 1 Ayer Pues a lo mejor Se lo puede llegar a creer Pero con el paso del tiempo Se va a dar cuenta Que esto no funciona así Paso estamos Tú y yo José Para llevarles por el camino La verdad Lo vamos gestionando Pues vamos bien Vamos por el buen camino Lo que pasa es Está Drive to Survive Hostia Drive to Survive Lo podemos hablar luego De la nueva Fórmula 1 Luego tenemos Pero mira Si te parece José Vamos a meter Un poquito de actualidad ¿Vale? Vamos a meter un pelín de actualidad Y luego nos centramos en Fenómeno Drive to Survive Reglamentos y tal ¿Vale? Han pasado dos cositas Vamos a entrar en mucha actualidad Pero vamos a hablar de dos cositas importantes Que han pasado esta última semana El primero Tú eres de Murcia José Entonces entiendo que A priori te da igual Un gran premio en Barcelona Que en Madrid Pero Gran premio en Madrid Sí Opiniones Realmente A ver A mí Como sede Y por interés Yo viviendo en Murcia No sé dónde vivir en el 2026 Pero de momento en Murcia Me viene mejor Obviamente Que sea en Madrid Porque a Barcelona Hay seis horas en coche Está mucho más lejos Está cinco en Murcia Tampoco de Madrid O cuatro Bueno cuatro No me llamo Melo Melo está más lejos De Barcelona Pero bueno No pero digo Madrid Madrid a cuánto te pilla Ah Madrid A tres horas Ah tres horitas Ah vale vale En AVE son dos horas y algo No hay AVE directo a Barcelona En vuelos Son menos de una hora a Madrid Además Madrid es como Entre comillas Mi segunda casa Voy muy a menudo Me encanta Madrid Y por preferirlo Prefiero Madrid Simplemente por cercanía Y por facilidad Y por conocerla bien Ahora El tema del circuito El tema de circuitos urbanos En la Fórmula 1 Es un tema completamente diferente Yo sinceramente Prefiero Que haya un gran premio Si solamente va a haber Un gran premio de España Que eso es otra cosa Si solamente hay un gran premio de España Y hay que elegir Que estén los dos Pero si hay que elegir uno Mejor que esté En Barcelona Pero sea un circuito fijo Que esté en Madrid Y que sea un circuito urbano Porque Sinceramente estoy un poco Hasta las pelotas ya De los circuitos urbanos Que nos están invadiendo Y en 2026 No sé cuánto va a ser Pero va a ser casi la mitad Ya circuitos urbanos Que al principio estaba muy bien Monaco Tiene una personalidad increíble Por mucho que tenga Cosas negativas Monaco es el mejor Singapur también Por ser el primero nocturno Pero ostras Es que llegamos a un punto En el que hay tantos circuitos urbanos Y porque se ha caído alguno El de Hanoi Que no se llegó ni a inaugurar Sí, sí, sí ¿Tú te acuerdas cuando En 2007 estabas tú En una esquinita Diciendo vamos Raikkon En el resto del mundo A los y Hamilton Me pasa a mí con los urbanos Y con el fandom de la Fórmula 1 A mí es que me gustan los urbanos O sea yo Yo soy la persona que Disfruto mucho del concepto urbano Y no hay tantos Realmente O sea el otro día Estuve comentando en directo Tenemos 7 tío 7 de 24 Con Madrid serán 8 Yo qué sé No, no es ni una cuarta parte 8 A ver es que también Lo que amplías por semiurbano Por ejemplo Sitios como Canadá Hay peña que lo puede contar Como urbano Hostia Cogidísimo con pizas Bueno y que Australia Son semiurbanos Claro O sea estaban por ahí Pero contando Australia Si que me daban 7 o 8 circuitos Que ojo Entiendo eh El concepto de los problemas De los urbanos Y entiendo que Un circuito clásico También me gusta Vaya Es un circuito fijo Evidentemente me gusta Pero creo que Primero Estoy de acuerdo con lo que has dicho Lo ideal sería tener los 2 Grandes premios en España O sea eso sería Lo fantástico Y creo que no debería ser tan difícil De hecho Domenicali Lo último que ha dejado caer Es que Y posibilidades Claro que Aunque Será cosa de Barcelona Por el overbooking Que hay del De ciudades y circuitos Que quieren estar en el calendario Los que hay ya ¿Cuánto nos vamos a ir? A 30 grandes premios Es que el objetivo De FOM es ese O sea Es que ahora estamos Y allá Parrilla invertida El sábado No me saquen Ni ese tema La otra carrera Pero en general Con Madrid Yo lo que he visto Más allá de que nos gusten Más o menos urbanos Y tal Lo que he visto Son intenciones De hacer algo original Me refiero Podría haber sido Un circuito soso Pero la parte De construir la curva Aperaltada Creo que tiene Intenciones de cosas El montarlo Todo alrededor de IFEMA Que entiendo Que tú habrás pasado Alguna vez por IFEMA Si has venido a Madrid Para algún Games Week O alguna cosa ¿No? Si lo de la Fórmula 1 Ah y el de ese vídeo Estuvo chula O sea Es una zona que Evidentemente Tú vas ahora A esta hora de la tarde Y es feísimo Pero que puede estar Bien apañadito Si lo digo rápido Y ojo al lato Que no está No lo hace gemantil Que no No ¿Cómo se llama este hombre? La empresa La dromos No sé qué Eh si Se me olvidó El nombre No me acuerdo Pero Zasfeli O algo así Pero esto es historia Es historia De la Fórmula 1 Germantil Que tiene que estar ahí En una butaca Así en Mallorca Con un este Tomando sol Como un cabrón Ya pero ¿Cuánto hace que no Que un circuito No está hecho por él? Es que están todos Pero mira Ya es un detalle Que no sea germantil Que por ejemplo Aquí también Sí Eso La verdad Bueno Ya veremos si es positivo Pero tampoco podemos Porque muchas veces Nos ha pasado Por ejemplo Con Azerbaiyán Azerbaiyán es un circuito Que antes de que Se tuviera lugar La primera cita Seguro lo Criticaríamos A muerte Porque es un bodrio Realmente como circuito No tiene El primer sector Para mí Es la mejor declaración De intenciones De no me apetece currar hoy O sea Son todo ángulos rectos Es una O sea Es un disparate Como llegó Entiendo que fue Til Que también va a Q Y como llegó Y dijo El primer sector ¿Sabes cómo lo vamos a solucionar? Tú conoces En los 90 grados Lo construyó en Minecraft El primer sector Es que no me lo puedo creer O sea Con cubos ahí Luego el segundo sector Es espectacular También te digo El de Baku Sí el segundo sector Es más bonito Sí tiene algo más de chicha Pero el primero Le pilló en un mal momento Le pilló en un mal momento Y dijo Mira No tengo tiempo O sea Tengo tiempo Para hacerte un sector bueno Elige Uno, dos, tres Pero antes de que lo viéramos Era una mierda Y una vez ya Han pasado ya ¿Cuántos años nos tenemos? El 16 ¿No? Sí creo que sí También creo que A veces Hay dos cosas diferentes Circuito bueno sobre el papel Y carreras buenas O sea Hay circuitos malos Como Las Vegas Por ejemplo Trazado dices Hostia vaya mierdón Pero da carrerones Austria Para mi ejemplo es Austria Austria no puede ser más simple No tiene mucho Son dos chicas O Canadá Son circuitos súper simples Seguramente podrían tener curvas De más tipos tal Pero suelen dar carrerones Suelen dar carreras muy buenas Porque tienen Lo que se necesita realmente No pero al final Nosotros como espectadores Que debemos valorar más Está claro Las carreras buenas Es un circuito Que realmente les suponga Un desafío Incluso para los equipos Pero nosotros de fuera Lo que queremos son carrerones Y el mayor problema Que tengo con los urbanos No es tanto No es tanto el circuito en sí Que también Obviamente El ser un urbano Te limita mucho Pero parece una tontería Es visual Es un tema visual Muchas veces Porque tú te pones a ver No sé Te ponen el típico Street View De Google Y te pones En medio de una recta De Las Vegas En medio de una recta De Árabe Saudí Y es el mismo circuito O sea No puedes distinguir Te ha faltado un árbol Por ahí al fondo Para distinguir Si hay No no sé Es una tontería Pero también pasa mucho Con el de Qatar Estás en el primer sector O estás en el último El de Qatar El de Qatar El de Qatar es fijo Ya Bueno decían que a lo mejor Era fijo Mientras construían uno El de Kidilla Bueno bueno Eso es una fantasía ¿Tú has visto eso de Kidilla? O sea Yo lo del proyecto Kidilla Lo vi como hace dos años Es una locura Vale así en resumen Que están montando en Qatar Que hablamos como Imaginaos Marinador Pero multiplicado por 15 Con anfetaminas Vale Una locura Va a ser Un complejo deportivo Con estadios de fútbol Y un circuito de Fórmula 1 Pero que tenían No va a recorrer todo por ahí No claro Como el circuito Va a recorrer todo Y Te va a hacer el tour En una chicane Igual te ponían Una pecera gigante A la salida O sea Pero unas cosas De decir Pero tío Esto que es Disneylandia O sea Una barbaridad Creo que sigue siendo un desierto Kidilla en este momento O sea todavía no están Están como Sí pero bueno Teniendo en cuenta que es Qatar Yo tampoco doy por descartado Que lo hagan Y perdona A mí si me ponen una chicane Con tiburones Le dan por culo a Madrid Yo quería hacer gran premio Vaya O sea Yo quiero ir allí A la zona de él A la tiburón fanzone Vaya Ponerme allí a Ya ves Pero sí sí Al final la clave No sé si estoy de acuerdo Que den buenas carreras Y Austria es un circuito Muy simple De buenas carreras Y Arabia Saudí Es un circuito Ultra complejo A nivel de cantidad de curvas Por ejemplo Y tampoco De malas carreras Depende Hemos tenido 3 ediciones Bueno Sí han sido buenas carreras En general Pero es Un tema mucho de personalidad Los circuitos Es verdad que con el paso De los años Es lo que Hace asentarse en el calendario Y que la gente los valore Pero hay circuitos Que por mucho que pasen los años No se asientan Y así todos metan Con Rusia Pues ya es un claro ejemplo Hasta que se fue Hace no mucho tiempo Pero desde 2014 Y quien echa de menos Al circuito de Sochi Actualmente Al algún extraño Que le gustará Yo que sé Y le gustan cosas muy extrañas Pero No yo A mi me pasa mucho Por ejemplo Con circuitos Clásico ejemplo De circuitos Que al final Yo creo que le hemos cogido Un poco de cariño Bahrein Bahrein me parece Que entrando en 2005 Al final le has cogido cariño Y dices Pues está bien Entra el circuito Pero por ejemplo Abu Dhabi Y mira que suele cerrar la temporada Y mira que tenemos Abu Dhabi 2021 Pero no Para mi no termina Estos dos circuitos Sin gracia No nos han llegado Buenas carreras Es que es un poco todo Bahrein Si que tiene su cierta personalidad Era como el circuito Del desierto Y al principio Visual Y luego también Las carreras que nos da Generalmente Son bastante buenas No tan de sólidas Y se ha ganado Un puesto ahí en el calendario Otra cosa son los test Que no se los ha quitado Además se lo ha ganado Con puro Por lo bueno que hay el circuito Y las curvas 2 y 3 No por dinero Se lo ha ganado porque A nena moraba A la FOM Con el diseño De Sector 3 Creo ha sido la clave De Barrein Es triste No pero es Como nos han quitado los test Macho A la madre que les parió Si Y además que no pueda ir La gente Al menos los tenemos Por Lo podemos ver Ahora por televisión Que eso mira Si ya no podíamos ver Los libres en 2006 Bueno ya Vendrán los test De la temporada O ir a hablar de ellos Si quiera Yo me acuerdo Del primer año O sea porque hubo como un año Que se echaron abierto Y el año siguiente Lo quitaron Lo echaron abierto Y la gente diciendo No como nos quitan esto Y yo pensando Es que yo Ni había soñado Con poder ver esto O sea me ha parecido Como un regalo Pero si Es un poco lamentable Que a día de hoy Con la cobertura que hay Nos hagan esto Este año va a ser Full Barrein Ya ni siquiera Los tres secretos de Barcelona Y luego Barrein Pero La excusa de ser más sostenible Porque la primera carrera Es allí Bueno ya estamos allí Que es más sostenible Que hacer una carrera Todos los fines de semana Del año Y una sprint El sábado también Es lo más sostenible Que puede hacer Lo más sostenible Muy hipócritas Con ese tipo de cosas Bueno generada Por bueno Es muy hipócrita Pero bueno En parte se entiende Pero tiene que haber Un equilibrio Y se supone Que la Fórmula 1 Intenta tener ese equilibrio En todos los apartados También con los circuitos urbanos Los petrodólares Vamos a tener un equilibrio En el campeonato De petrodólares Porque nosotros también Desde fuera Entendemos como funciona El mundillo Es un negocio Y eso tiene que estar ahí Para que pueda avanzar Pero tiene que haber Un equilibrio Con circuitos históricos Estamos pidiendo Desde hace 200.000 millones de años La vuelta por ejemplo De Sepang De Turquía Del Gran Premio de Alemania Yo me parece de locos Que no tengamos Gran Premio de Alemania O sea es como Que lo hemos asumido Y dices Está Mercedes Ahora va a entrar Audi En el 26 Es verdad que pilotos alemanes Ahora están Hulkenberg Y poco más Pero me parece de locos Que ni Hockenheim Ni Nürburgring Tío de verdad O sea ni uno de los dos Con tanta historia Claro O sea vete alternándolo En la época que iba a entrar Algo tío Pero como podemos haber asumido Que no tenemos Hockenheim O Nürburgring Me parece Porque la Fórmula Está en un punto ahora mismo Que no da facilidades A ningún circuito Es que Nosotros hemos vivido La etapa de De 2014 A 2016 Que la Fórmula Estaba en la mierda Más absoluta Y ahí Casi que Aceptaban cualquier cosa Porque tampoco Habían tantos interesados En albergar un gran premio Pero es que ahora Hay tantos países Tantos países Que tienen muchísimo dinero Llamando a la puerta Que Y tantos mercados Para explorar Ahí está por ejemplo Que casi no nos hemos Desviado el tema Pero Madrid Para tener la Fórmula 1 Va a pagar durante 10 años 48 millones De euros Barcelona Con el cotado De actual Pagaba 28 Que es casi Un poquito menos Del doble Pero Es una barbaridad La diferencia Y yo entiendo Que claro A Barcelona Para renovar A partir de 2026 Le van a pedir A lo mejor No los 48 de Madrid Pero le van a pedir Una cantidad Más grande Que la que está pagando Teniendo en cuenta Que es un Se entiende Porque claro Y por eso también Ha subido el valor De la Fórmula 1 Vaya Y por eso Se están yendo Los circuitos De trazados fijos A urbanos Porque Tienen más capacidad Los Bueno Los gobiernos O las entidades privadas Y tal En poner más pasta Porque va a dar Mucha más visibilidad Al país Va a traer mucho Más Más empleo Más Gente consumiendo Lo que es la ciudad No es lo mismo Que esté en la propia Ciudad Que esté en un circuito Ahí perdido De la mano de Dios Y eso da Muchísima vida A ver qué pasa Tú vas En México Que he estado Estos dos últimos años Y realmente Lo que se vive en la ciudad Es una puñetera locura Quiero que me lo cuenten luego Quiero que me cuenten luego En detalle un poquito Porque sé que has ido a México A ver un par de grandes premios Si no me equivoco Y quiero que me cuente detalles Pero sí O sea en general Madrid Y yo lo que busco La Fórmula 1 ahora es Montar eventos Allá donde va O sea la capacidad De hacer algo Grandilocuente La carrera es Claro la carrera es una excusa Entre comillas Para montarte un evento De puta madre Con conciertos Con sitios donde se detenga la gente Donde se gasten dinero O sea Es eso Y al final no recordemos No olvidemos que Liberty Media Es una organizadora de eventos O sea cuando compra Y no me parece mal No, no está mal Dentro de que esté ese equilibrio Porque también podrían hacerlo En un circuito fijo Y que haya un espectáculo de la hoste Pero a eso vamos Que cada gran premio Sea como un mega evento Que no solamente sea la carrera Sino sea mucho más allá de la carrera Aunque la carrera sea el plato principal Y eso no debe desvirtuarse Que hay ciertas cosas Que lo están desvirtuando Como las sprint y tal Pero no debería desvirtuarse Y eso es a lo que vamos Un mega evento de tres días Donde no solamente estará con uno Sino hay algo más allá Y nosotros desde fuera Nos da exactamente igual Incluso hay mucha gente que lo critica Pero si lo oyes desde dentro Agradecer mucho que haya de todo O sea que tú vayas ahí Y tengas una oferta Inmensa esos tres días Lo agradecer mucho Vale Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hablar de la otra cosa de actualidad Y luego me hablas de México Y tengo ganas de que me cuentes tu historia Vamos a hablar de La peor noticia que tenemos este año Para la Fórmula 1 ¿Vale? Fue dura la marcha de Franz Tost Aún estamos aceptados Yo en mi caso Yo me estoy recuperando todavía La de Gunter Steiner No sé si me recuperaré Pero lo verdaderamente dramático José Tenemos El peor nombre De la historia De un equipo de Fórmula 1 A ver Alfa Tauri Alfa Tauri Déjame Estoy siendo dramático Ahora me corrigo si quieres Alfa Tauri Pasa A llamarse Visa Cash App RB ¿Vale? Como nombre oficial En este 2024 Más allá de la broma De que el nombre sea objetivamente feo y tal Para mí hay un par de cositas Que están mal ¿Vale? Evidentemente que haya Main Sponsorships de equipos En Fórmula 1 Es de toda la vida No se ha inventado ahora Pero para mí Claro para mí Lo grave es que aquí estamos hablando de Alfa Tauri Alfa Tauri Ya era un rebranding Ya era una marca Igual que era Toro Ros Ya era una marca Entonces aquí hablamos de Patrocinio sobre patrocinio sobre patrocinio Es decir El equipo ahora mismo El nombre oficial No tiene No es como el caso de Steak Que sabemos que es Sauber al final Y tiene nombre Sauber En este caso Visa Cash App RB es Visa Un Main Sponsor Cash App Otro Main Sponsor distinto Que yo estoy flipado Estoy investigando Son dos empresas distintas Y RB En honor a Red Bull Que es otro sponsor O sea Es el equipo de tres sponsors No sé si lo pone que se llama Racing Bulls No, no Es RB Han dejado su RB Claro Tú interpretas si es Racing Bulls O Red Bulls O Red Bull Ya, ya, ya Es raro Es raro O sea Entonces ¿Qué decir? Yo le iba a llamar Racing Bulls Literalmente Yo también me sale Cuando hable de esto en los vídeos Y igual que te pasa a ti Decir Racing Bulls Porque o los Visa A lo mejor solo Visa te puede salir Pero Visa Cash App Es tan glorífico el nombre Es que si lo hubieran llamado Visa Cash App Racing Bulls Pues al final no había traído tanta Ni confusión Ni controversia Porque hay gente que está diciendo Que lo va a llamar Toro Rosso Pero yo que sé Es como si le llamabas a Toro Rosso Pero yo creo que está Está hecho intencionalmente Por parte de Visa Cash App Poner el RB Para que no te salga natural Decir RB Para que digas Visa Cash App Y también está intencionalmente Hecho por Red Bull Para que tú cuando veas Y eso es uno de los objetivos Que tiene este rebranding Cuando tú veas Escuches RB O cuando tú escuches Racing Bulls O lo que sea O sea Te venga a la mente Te venga a la cabeza A Red Bull Directamente Es como que todo Se va a retroalimentar Para que llegue Al equipo principal Ya han dejado Alfa Tauri Como algo perdido Y recordemos que Visa y Cash App También van a aparecer en el Red Bull Como pegatinos Lo que pasa es que no ocuparán Tanto tal A ver a mí en general Sí, dime, dime José El chasis Se supone que se va a llamar RB El de Red Bull O el de Ah, el de Toro Rosso Alfa Tauri Porque se estaba rumoreando Que Red Bull A partir de ahora Se van a llamar En honor a Dietrich Mateschis Que falleció Se van a llamar DT DT1 DT2 Ah, lo van a llamar así A partir de ahora No sé, eso era el rumor Y el chasis En la lista de entradas De la FIA Se había denominado Como RB O sea, no sé Es un poco extraño No sé, es muy confuso Es un poco extraño Lo que ha hecho Red Bull Con este rebranding Entiendo los motivos O al menos la finalidad Pero es muy confuso Desde fuera Ahora como lo vamos a denominar Si lo vamos a denominar Racing Bull Si no Yo creo que hay que esperar Un poco A ver cómo A mí me huele A venta parcial de derechos Porque al final También una cosa Que me da pena Es por ejemplo Perder la poca identidad Italiana que le quedaba Al equipo Quiero decir Toro Rosso Era un hombre Que hacía honor A Faenza Tal Al origen italiano Alfa Tauri Si bien es cierto Que es la marca de ropa De Red Bull Y probablemente No es la palabra italiana Si que tenía un poquito De sonido italiano Sonaba Sonaba medio italiano Pero claro Visa Kasap es claramente Mira afuera Ya está O sea, se acabó Toda la identidad De la vieja Minardi Con la que nos criamos Y queda Y queda este Visa Kasap RB Que insisto Más allá de nombres Y más allá de tal Y más allá de que por ejemplo Vamos a ver la livery Puede ser terrorífica Cuidado Porque el color de Bueno, yo creo que se van a acercar Un poco a lo de 2017 A 2019 Un poco así Como un Red Bull azul Algo así Es que yo he visto Podría ser muy interesante Tú imagínate Que fuera como una lata De Red Bull Está la Red Bull Normal Si, está molaría Los otros sabores Pues que lo vaya cambiando Lo de 2018 Que dices tú Que está bien Sí, que vaya cambiando Pero es que claro Tú ves los colores de Visa O sea, el logo ahora mismo Es azul grito No es feo Ese tono de color Me gusta Pero claro El logo de Kasap Es verde Sí, es verde Pero verde es muy feo O sea Yo no creo No creo que vayan a ser tan Protagonistas en el coche Los Lows Y a lo mejor Pero en cuanto a colores Yo creo que de eso Lo va a dictar Red Bull Es que mi punto es ¿Cuánto ha cedido Red Bull Con este patrocinio? Porque a lo mejor Ha cedido más control Del equipo del que pensamos Dando este main sponsor Tantocho ¿Sabes? O sea, mi duda está aquí Que a lo mejor Este año se queda Evidentemente Como ahora mismo Mercedes con Williams Que sin ser lo mismo Sabemos que Williams Funciona casi como el equipo B de Mercedes ¿Cuánto ha cedido De control de equipo Red Bull O cuánto han dicho Mira, económicamente Nos mantenemos más Que os mantenga Este main sponsor Yo creo que ese es Ese es el punto Si han conseguido eso Igual también el diseño Tiene más voz Visa y Cash App Que Red Bull No, pero también es muy borroso Porque claro Han creado El estamento este De marketing Red Bull F1 marketing Entonces Dentro de F1 marketing ¿Dónde trata el presupuesto? O sea ¿Tú no sabías Que los técnicos De marketing De Red Bull Saben diseñar alerones? O sea Son 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 todos ingenieros O sea No hay ni uno Que haya estudiado marketing Son todos ingenieros Está en EWI Que dice No, si yo me hice Me hice la FP De marketing No hay que haber cargado Está bien puesto Lo bueno es que la intención Con eso es como Meter ahí a todas las marcas Y que patrocinen A los dos equipos Y que puedan usar A los cuatro pilotos Y como todo lo que sobra De Red Bull Porque en Red Bull Ya no cabe ningún sponsor más Para darle una buena visibilidad Pues que vaya Yendo al segundo equipo Pero como se llama RB Y pueden usar Los otros pilotos Que se Que se retroalimente todo Y realmente Como se van a marcar Un hash De Red Bull Porque a partir de ahora Va a ser el hash De Red Bull En términos técnicos Y todo el rollo Porque le salga muy económico El mantenerse en la Fórmula 1 Con un mínimo de rendimiento Que eso trae Pues unos peligros Como le está sucediendo a hash Pero que le sea súper económico Y encima Con la llegada de patrocinios Y bueno Y además con la ventaja De que sabes Que puedes desarrollar cosas En Alfa Tauri Y probar y tal Como se probó el motor Honda En Alfa Tauri en su momento Para luego subirlo a Claro Y puedes seguir utilizándolo Aunque ya han dicho Que a partir de ahora Eso va a cambiar Y como mínimo Uno de los dos asientos Va a estar Para un Para un piloto Experimentado Ya no va a ser Como una Los asientos Vale Después de su noda Su cuarto año Y Riquiardo Subo un décimo En Fórmula 1 No vas a decir No vas a decir Que esto No es que claro Ahora están En una etapa Una etapa complicada Que están saliendo pilotos De otras academias Pero la suya No sale nada Pero se supone Que a partir de ahora Va a cambiar No solamente el nombre Sino un poco La idiosincrasia De la escudería Como tal Que Matejic Es que la mantenía Casi por amor al arte Le encantaba el motorsport Le encantaba la Fórmula 1 Y ponía mucho de su parte Para que se mantenía el proyecto Aunque diera Entre comillas Pérdidas Lo suplía Con lo que le daba Lo que le daba Red Bull Ahora con la llegada De Oliver Las cosas han cambiado Y ha dicho Esto lo ponemos en trote O lo vendemos Porque si no No tiene sentido El continuar aquí Lo que quiero son números Y no salen Y han ideado esto También creo Que lo que te he dicho Que se está saliendo Un poco Porque si tú O si finalmente Es verdad Que se conoce A ese equipo Como Racing Bulls Como tenemos en mente No un poco Con SRB Que es un poco Lo que le ha liado todo Tú al final Cuando por ejemplo Dices Aston Martin El año pasado No dices Aston Martin Cognizan Aramco Formula One Team Tú al final Lo simplificas Para comunicar Para entendernos todos Y lo entendemos coloquialmente Como Aston Martin Lo mismo va a pasar este año Con Sauber Con mucho que ni aparezca En el nombre O lo que sea Va a ser Sauber Porque es como la conocemos Claro pero Aquí con la nueva Alfa Tauri Y con Visha Kassab ¿Cómo le llamas tío? Por defecto RB No eso es Racing Bulls Tú vas a decir Racing Bulls Yo no voy a decir Racing Bulls Claro Es que Visha Kassab No sé No tiene ningún sentido Pero lo que te estoy diciendo Si realmente Al final el equipo Se conoce como Racing Bulls El llamarlo Visha Kassab O que esté Visha Kassab Si está ahí también Cognizan VWT Delante de ese nombre El nombre de él Nadie nos importa una mierda Nadie llama Haas Money Graham Haas Y tienen hasta el logo cambiado Claro Claro Entonces Se ha exagrado un poco En ese sentido Pero también Ha aportado mucho Red Bull Liándola con SRB En lugar de llamarlo Racing Bulls Es que también Hubiera quedado el nombre Extremadamente largo Y hubiera sido un meme Visha Kassab Racing Bulls Formula One Team Y ya le falta por ahí Alguna Sí, sí, sí Alguna cosa Pero sí Es verdad que es feo Es de los memes más feos Con No sé si es Si nos quedamos Incluso con Racing Bulls No sé si tiene menos personalidad Eso O Racing Point Estarían ahí peleándose Sí, porque por lo menos Bulls Dices Venga Como somos de Red Bull Pues venga Que lo pienses Y dices Toro Rosso Era Red Bull en italiano O sea que tampoco te creas Que se calientan mucho La cabeza con esta parte La gente de Faenza Pero sí O sea a mí me da Penilla en el sentido Ya te digo De perder un poquito La identidad italiana Del equipo Y de ver como Bueno pues claramente Se va a usar más para Todavía más Para motivos comerciales El nombre del equipo Y mercadear con ello Y sacar rendimiento económico Que tal Sí, sí, sí Pero bueno oye Así es la Fórmula 1 Quiero decir Es el deporte más caro del mundo Vale o sea al final Que el dinero tiene que salir De algún lado O sea que no Oye realmente Lo denunciable Aquí lo debatible Es el tema De que No debería existir Ese equipo como tal Sí, yo estoy de acuerdo Realmente No es Da igual el nombre Da igual Toloroso Alfa Tauri Están cortados por el mismo patrón Estoy de acuerdo Es el equipo B De Red Bull Y ninguna marca Ni ningún equipo Se llame como se llame Me da igual Fanatismo Se extraños No debería tener Dos equipos En una misma categoría Si me lo hacen Que se supone que están compitiendo Por un mismo objetivo Exacto Si me lo hacen Que me lo hagan disimulado Como ha hecho toda la vida Ferrari con Sauber O sea Que le hagan hecho Como se ha hecho toda la vida Disimulado Y por lo bajini No a la puta cara No me digas a la puta cara Que si es el mismo equipo Pero sí Yo estoy de acuerdo Que antes que tener Solo nueve equipos Prefiero que haya diez así Pero vaya Que si coge a Andretti Compra la estructura Faenza Y se hace su propio equipo Independiente Yo soy el primero En salir a la calle A celebrarlo Por decir a Andretti Por hablar de quien quiere entrar No a la Fórmula 1 Pero Me gustaría más eso Que tener un equipo B oficial Que lo que me jode es eso La oficialidad Del proyecto B Porque colaboraciones entre equipos Siempre ha habido Y siempre habrá Pero es que Realmente ya A día de hoy Como está la Fórmula 1 Con el interés que hay De tantas marcas También sobra En 2016 sí Que hacía falta algo como Haas Que diera un poco de vidilla Porque la Fórmula 1 Estaba bajo mínimos Pero a día de hoy Sobra completamente Un equipo Con la Con el modus operandi Que tiene Haas Siendo un sucedanio El renting El renting Han inventado el renting O sea La Fórmula 1 Como llegó Ryanair Que son sostenibles Claro Llegó Ryanair Llegó Ryanair Y inventó los vuelos low cost Haas inventó la Fórmula 1 low cost O sea ¿Para qué te vas a molestar En desarrollar eso tonto? Mira Ferrari Ya vales El del año pasado Te lo deja a las 50 Prenta de descuento Es que ha llegado un punto En el que eso ya no sirve Pero no servía Ni cuando empezaron Vaya Pero ahora menos aún No sea con la competitividad Que hay en la Fórmula 1 Y hacia dónde vamos Que en 2026 Pues llega Audi Puede llegar Andretti Si te das cuenta Cada uno de los equipos Incluso Alpin parece que se está poniendo Un poco seria Aunque bueno Veremos Veremos que siempre prometen Pero nunca Nunca finalmente están ahí Ni invierten lo que tienen que invertir Pero cada uno de los equipos Está como Reforzándose Está creando uniones Con otras marcas Está Ya sea por patrocinio Ya sea por Y como Ese Modus operandi De reciclar piezas De otro Te deja un techo tan bajo Es verdad que tienes un suelo Pero te deja un techo tan bajo Que se va a quedar muy corto Y también incluso Le puede pasar a Racing Bulls No en estos años Porque va a heredar Un coche Un cochazo Como es el de RB19 Y el de RB20 También lo va a ser Lo suponemos Pero a partir de 2026 Ya veremos A ver qué sucede con ellos Y si no tienen que optar Por la venta O ya veremos A ver qué Es lo que hacen Pero no deberían existir A día de hoy En la Fórmula 1 Porque tampoco está Ahora la Fórmula 1 Está en disposición De permitir la entrada De nuevas marcas Y facilitar Bueno A Haas le ha salido Un negocio redondo En el sentido De que cuando entran Entran como tú dices Bajo mínimos Cuando era más barato Entrar en Fórmula 1 Y ahora mismo Si venden la plaza Les va a salir rentable El negocio Porque vale muchísimo más Que cuando ellos entraron Esa plaza en Fórmula 1 Y yo creo que Haas En este caso Jin Yo creo que esto Lo tiene en mente Y no me extrañaría Que para el 26 O tal Dijera Mira Vendemos la plaza Ya sea Andreti Ya sea tal Y nos vamos de aquí Que ya hemos hecho negocio Con la publicidad tal Y nos vamos a poner Una pegatina al Ferrari Y punto Y tenemos esa promoción En el coche Lo hizo de forma muy inteligente Realmente Cuando aterrizó en 2016 O sea Hizo eso La Fórmula 1 Con poco dinero Tengo un rendimiento Y tal Y ves que la Fórmula 1 Es muy hipócrita también Por ese tema Y ahora va a volver a suceder Toda esta polémica En 2024 Va a suceder 100% Que bueno Tiene pinta De que va a suceder Lo que va a suceder De que Pues bueno Ahora Racing Bulls Pues va a pegar Un salto de rendimiento No Tú crees Va a estar ahí Liderando ¿Qué qué? ¿Tú crees? Que va a ir bien Probablemente Pero Lo que quiero decir Con esto es que Haas A Haas Se le critica Ya hay polémica Cuando Por ejemplo 2018 y 2019 Cuando tenía un rendimiento Decente Pero cuando está En la mierda más absoluta Sigue haciendo exactamente Lo mismo Pero nadie le critica Claro Entonces es 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 algo denunciable Siempre No creo que sea Ni que tenga que ser denunciable Cuando sucede Cuando tiene un buen rendimiento Y lo de Racing Bulls Independientemente De lo que suceda este año No tiene No deberá tener cabida En la Fórmula 1 actual Da igual Si se hunden en la parrilla O si No yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Al final son equipos que O sea yo a mí El cariño que me genera Este equipo Es por formar parte de la Fórmula 1 Que al final Un poco de cariño Le coges a todos Pero es cierto que Es por mi nostalgia De que me acuerdo Que eran Minardi Pero Y todavía En una parte de mi anterior Digo Joder Minardita Como era en el caballito pequeño Por eso Cosas como la victoria de Gasly En 2020 Aunque se la quita la Sainz Molaba Porque yo pensé En no está ganando El equipo B de Red Bull Una carrera Está ganando Minardi En casa de Ferrari O sea era Era mi Mi ilusión Lo que por dentro Estaba pensando Claro Y yo pensaba en Franz Tost Coño Que estaba No estuvo en Minardi justo Pero bueno Estaba ahí desde los inicios O sea Pensaba en eso Lo que pasa es que es eso Lo que tú dices Que al final Es una escude Que nos ha acompañado mucho tiempo Y al final le coge mucho cariño Incluso a Franz Tost Que bueno Tampoco se hacía mucho de querer Pero es una figura Que estaba ahí en el paddock Y que nos ha acompañado muchos años Y es triste El ver estos cambios El ver como se No sé Se vende tan fácilmente Sí Pero cuando piensas Claramente lo que es Y para lo que está Ese segundo equipo Piensas que lo mejor es No es que desaparezca Sino simplemente que lo vendan Y La plaza para un proyecto independiente Que tenga ambición Y ya está No hay más No hay más No hay más Exactamente Estoy de acuerdo Independiente y que no juega el renting Como Hass Eso estoy de acuerdo A mi Hass me cae bien Porque le da salsita Diferente O sea es como tan diferente Al resto de equipos Que digo Les tengo que querer Si era Ya veremos ahora Sin Steiner Ahora va a perder mucha personalidad Va a perder mucha Me parece flipante Por cierto Lo de Jim Hass Porque claro Evidentemente La clave aquí es No tenemos la información Y nunca la tendremos Pero claramente Yo creo que Gunter Para renovar Contra todo algo Dijo A mi me pagáis más Que soy el que carreglea El carisma de este equipo Y Gunter Y Jim Hass Le dijo A tu casa crack Entonces Me hace mucha gracia Las recreaciones de Jim Hass Que son lo más corporativas Que te puedes imaginar Diciendo No es que tenemos que darle Un Un giro de rumbo Porque hemos quedado últimos Esto no puede ser Así que vamos a poner Al número 2 Al que estaba de número 2 De número 1 Giro de guión Exactamente lo mismo Claro claro Vamos a cambiar Un ápice pero No es que Komatsu Tiene un punto de vista Más técnico Y seguro que nos ayuda Ya lo tenía Ya lo tenía de número 2 Ya O sea no creo yo Que fuera Gunter este En el que dijera El flap me lo subes No O sea En fin En fin Es totalmente increíble Y se ha juntado Si te das cuenta Es que no hubo Ni siquiera Y no sabemos Exactamente lo que ha pasado Internamente Pero se debe haber liado Que flipas Porque no ha habido Ni declaraciones De Gunter Steiner Despidiendo Ni te han dejado Que se despida De la gente de la fábrica Hubo unas declaraciones De Gunter Hablando una semanilla Después de lo que ha pasado Pero si Son muy frías No, no No es el comunicado Final de Haskell Lo típico Pues muchas gracias Por haber tal Y Gunter Steiner Pues estoy muy agradecido Sí, sí Salieron mal Salieron mal Salieron mal Realmente salieron mal A ver que pasa con Gunter Igual para Alpi No soy una figura Que para poner orden Allí en esa En ese equipo No le venía mal Sí, o O con Audi El proyecto de Audi Es que Audi Como es tan raro, tío Porque está Está Seidel De De No es Mike No es Mike No es Mike Pero Martin Wismar Sí que no se deja ver Nunca, tío Claro, es que Él está en la sombra Está ahí tejido Yo creo que Martin Wismar Tengo la teoría Con Happy En el Bólidos Que está jugando Al futbolito El día Allí en En Silvestre Puede ser Puede ser Realmente puede ser Pero no, es verdad Martín Wismar Sí, es Claramente Es un poco esa figura Aunque el nombre De team principal Es Mike Bueno, es que Formula 1 Esto no es como el fútbol Que dices El entrenador es este Y siempre hace el mismo cargo Formula 1 Puede haber team principal Puede no haberlo Puede haber dos Team representativo McLaren que ahora tiene Cuatro directores técnicos Claro, claro, claro Cada equipo es una fantasía Y luego aquí hay Jefes de equipo Que se dejan ver Mucho más que otros Porque tú piensas en McLaren Y pienso antes En Zac Brown Porque siempre está Piedad de Pistetal Que en Que en Andréa Estela Que es ahora mismo El team principal Y también Red Bull Helmut Marco Que es asesor Pero aquí toma las decisiones Helmut Marco Claro Claro, claro Con Red Bull pasa Que dice Helmut Marco Es como Tú lo entiendes Como algo que Te asesora Su visión Pero no Pero es que Helmut Marco Toma casi Tiene mucha mano Ahí en las decisiones Que se toman Te asesora Helmut Marco ¿Necesitas un poco de racismo? Te asesora él Te lo pillo Te dio una buena Asesoría Podemos hablar Podemos hablar De Helmut Madre mía Madre mía Que yo creo que Helmut Marco Está también Claramente con Christian Horner Esa relación está rota Esta es mi opinión Yo creo que Christian Horner Está hasta los cojones De Helmut Marco Y de hecho Lo mantiene Verstappen Ahora mismo A Helmut Marco No quería abrir este melón yo Pero yo no sé Si lo mantiene Verstappen O lo mantiene Red Bull Quiero decir Al final Helmut Marco Entra a Fórmula 1 Y tal De la mano de Dietrich Matesich Amigos personales Y en fin Gente más o menos Coetánea De edad y edad Y siempre es verdad Que el hombre Su labor Primero de detector De jóvenes pilotos De jefe De la academia De jóvenes pilotos Tal Coño tuvo buen ojo Para seleccionar pilotos Eso es innegable También es verdad También es innegable Que si puede haber Talento Helmut Marco Y también es verdad Que Red Bull Ha invertido 100 veces más Que cualquier otro equipo En cantera Que al final Si inviertes 100 veces más Te van saliendo mejores pilotos Cuidado las dos cosas Pero Llega un momento En el que Hasta que Helmut Marco Está por Red Bull Por Red Bull Marca Por Red Bull Marca bebidas energéticas No por Y lo aparta De él Claro No por La fábrica Milton Keynes Por separar ¿Vale? Tal Entonces Claro Hasta que punto Cuanto más va a tragar Red Bull De declaraciones Que al final Hacen daño a su imagen Porque Exactamente La imagen La imagen este año De Checo Pérez Ha quedado dañada Primero por su rendimiento Cuidado Que luego hablamos de esto Si quieres Porque su rendimiento Este año Yo creo que Ha sido De los peores Que recuerda Aunque haya conseguido Su mejor resultado En un mundial De su vida Hay Matínez Pero si ha pasado Ahora lo hablamos Pero claro Llega un momento En el que Red Bull De verdad le interesa Tener a este señor En declaraciones Incendiarias Sea con quien sea Constantemente Porque no sé si Necesitan reír a titulares Sí Pero a que coste Es un poco extraño Todo lo que pasa Alrededor de Germán Marco Yo creo que no Le interesa a Red Bull Yo creo que ni Red Bull Ni Christian Horner Quieren que Germán Marco Continúe dentro del equipo Antes lo mantenía De Otich Matejis Porque tenía una relación Muy cercana Y ahora el que lo mantiene Es Verstappen O sea Estuve hablando en un vídeo Hace tiempo De unas declaraciones De cuando bueno Que se supone Que se ha filtrado Que ha renovado No se ha anunciado oficialmente Ni supongo que Con la que se ha liado Se ha anunciado oficialmente Que ha renovado 3 años Pero se supone Que ha renovado 3 años Pero que tiene 80 Yo eso me quedé flipando Tiene 80 Un señor de 80 O sea No sé Y va a todos los grandes premios O sea El tío no se pierde una A ver es raro Es raro Es raro ¿Por qué dices tú de Verstappen? Dijo Verstappen Algo así como que Sería una deslealtad El dejar caer a A Germán Marco Y que si Como dejaba caer Que si él caía Él también O sea Si Germán Marco caía Verstappen también Echándole un capote Y parece bastante claro Que Verstappen Que al final Germán Marco Es el que ha tenido Mucha mano A la hora de subirlo A Fórmula 1 De una manera tan Loca Para esos estándares Que había en ese momento Y luego a Red Bull también Y quiere agradecérselo Entre comillas De esta forma Su imagen La imagen de Germán Marco Está por los suelos Después de lo que pasó En el pasado A Red Bull No le favorece en absoluto Tampoco creo que esté Aportando positivamente Más allá de las Declaraciones al equipo El programa de jóvenes pilotos Está Ya hace tiempo Que no lo ha gestionado Yo creo Y aparte No vale para nada El programa de jóvenes Pintual está Pepe Martí A ver si hay suerte Y va tal Pero en principio Está ya Es de lo poco que hay Pero en estos últimos años No ha salido nada Y cuando sale Como Liam Lawson Que demuestra algo Pues tampoco le han dado La oportunidad este año De sentarse ahí Por otros intereses Y creo que ahora mismo Ha llegado un punto Seguramente desde 2019 2020 Donde Aparta más que aporta Y donde no es positivo Para la marca Red Bull Ni para el equipo Red Bull De Fórmula 1 Y se lo quiere encargar Pero Yo en principio Puede ser que tenga Algo más Fuera de Verstappen Algo más a nivel Político En la marca Red Bull Que no sepamos Porque igual que era amigo De Dietrich Matesich Igual sigue siendo amigo De varios directivos grandes De Red Bull Que no conocemos O sea que A lo mejor por ahí También tira Es que es raro Porque al final No pero si te dice Verstappen Si se va él Me voy yo Pero tú sabes Que eso no lo va a hacer Verstappen Quiero decir Primero porque Pero no te puede No lo puedes jugar O bueno A ver Puede A ver Yo creo que Verstappen Lo típico que dice Porque también es un tío Muy directo Que dice las cosas Quizás sin pensarlas demasiado Todos sabemos Que si se pide a Helmut Es que de hecho Lo normal es que a Helmut Marco Le hayan invitado Varias veces a la jubilación Le hayan dicho Helmut Tú lo de Lo de Marinador ¿Cómo lo ves? Que ahora lo están reformando Para que Claro que claro Y de hecho No me extrañaría Que la renovación Fuera un poco por ahí Te digo No me extrañaría Que la renovación fuera Vale Te renovamos tres años Pero vas a venir A la mitad de gran premio A la mitad de grandes premios Vete No hace falta que vengas a todos Vete Asesóranos desde Skype En un pisito de Mallorca No lo sé Hablo por hablar Pero me Yo creo que van a intentar De todas las maneras posibles Reducir su presencia Porque al final En esa lucha de poder Un poco que han tenido ahí Christian Horner y Helmut Marco El que ha salido ahora reforzado Es Helmut Marco O sea Christian Horner no lo quería Y va a continuar Encima tres años A su edad Es que Christian Horner Tampoco puede hacer más Christian Horner no pasa Porque Christian Horner Es director del equipo De Formula 1 Pero la marca Red Bull Está por encima de él Entonces Claro y ese es el como Que juegan a la hora De estos sucesos Sí No, no Nosotros somos No, es que no es del equipo Es de la marca Nosotros somos Jaguar Nosotros somos Jaguar ¿No te imaginas? Que piensan Nosotros somos Jaguar No podemos otro lado Somos Racing Bulls Claro Estaría bien Vamos un poco todo Hace tiempo que está De más en la Fórmula 1 Yo creo Helmut Marco Y es un poco lastre Porque es la figura discordante Teniendo en cuenta El periodo triunfal Que está viviendo Red Bull Las trifulcas que se montan Que sin lucha de poder Que sin declaraciones Subidas de tono Cuando están ganando Cuando no ganen Cuando ¿Qué va a pasar ahí? Yo eso quiero verlo Porque va a llegar tarde o temprano Hay mucha gente que se cree Que Red Bull va a estar ganando Hasta el infinito más allá Y no Esto va a terminar Claro Como terminó lo de Mercedes Tardó mucho lo de Mercedes Por cierto Esto terminará también algún día Por supuesto Lo de Ferrari también en su momento Todas las retras empiezan Terminan Y esto terminará Y cuando eso suceda Yo tengo ganas de ver ¿Qué va a pasar ahí? Porque se va a liar parda Vamos a confiar Vamos a confiar José Me quedan como 15 minutos Para esto Así que Me estaría hablando contigo 5 horas Ya haremos otro Pero vamos a cerrar Hablando de los pilotos hispanohablantes Si te parece Un poquito tu opinión Y así sacamos el tema Tenemos dos pilotos españoles Por los que Bueno entiendo Que lo normal es sentir Una cierta predilección Fernando Alonso y Carlos Sainz Y tenemos Nuestro piloto adoptado De Que es Checo Pérez Que además como vive en Madrid Y tal Pues medio español también Le contamos Cuando corre bien Amigos mexicanos Le contamos de aquí Si no es vuestro 100% Cuando Interés Interés y ya está Quiero aprovechar Empezando por Checo Pérez Y así me hablas De Checo Pérez Primero Tu canal También la influencia Que tiene Checo Pérez Porque tú tienes Mucho público De Latinoamérica Y de México Tienes muchísimo Quiero que hables De Checo Pérez Como su rendimiento En pista Su nivel actual Lo que opinas La influencia La influencia Que tiene en tu canal Y quiero que me hables También De la experiencia En México Viendo La mala carrera Que tuvo Checo En México El hombre Con la salida Cuéntame Cuéntame un poquito Aventuras de México Y de Checo Y luego Al amor de Alonso Y de Sainz A ver Realmente Nuestro canal Es hispanohablante Y eso Lo tenemos que dar Por sentado Que cuando hablamos De cualquier piloto Hispanohablante Sea Sainz Sea Alonso Sea Checo Pérez Hay pilotos Que tienen más tirón Que otros O temas Que tienen más tirón Que otros Pues va a estar ahí La mayor repercusión Que pueda tener Ese tema Que otro Que otro Que otro concreto Siempre va a estar ahí Y más allá De los fríos números Que se puedan tener Porque al final En mi canal Pues no sé De los últimos Diez, doce videos Hablaba de Checo Pérez En uno o dos Lo que hay que También tratar Como creador de contenido Si quieres Progresar Y si quieres sobrevivir Tienes este mundillo Que se está poniendo Complicado Pues es Que la gente Al final Se quede por la Fórmula 1 No por un nombre Al final Los nombres van y vienen Y la Fórmula 1 Es la que se queda ahí Pero más allá de eso También es Es muy bonito Cuando hay un Hay un Gran rendimiento Un gran premio Donde consigue Un resultado Interesante Ahora que están Encima compitiendo En coches competitivos Estos pilotos Hispanohablantes El ver La alegría de la gente Y lo dicho Más allá de los fríos números También Reconforta mucho El ver A la gente Tan contenta Tan feliz Y es normal Sentir esa Un poco No alegría También compartida Cuando esos pilotos Por mucho que Yo ahora mismo No tenga piloto favorito Consigan buenos resultados Por ver Un poco Que te transmita Esa alegría La gente Y hablando Del rendimiento De Checo Pérez A lo largo De este año Hay una cosa Que hay que tener En cuenta Más allá Es completamente Cierto Y eso no se puede negar Que Checo Pérez Ha tenido Momentos complicados A lo largo De la temporada Ha tenido un bache Que se ha alargado Mucho en el tiempo Que eso Ha venido Acompañado De otros Factores Que hay que tener En cuenta Obviamente Si Y no es el sabotaje Son Son otras cosas Pero Algo que es Muy representativo Es Ver El inicio De temporada Ver las dos Tres Los dos Primeros Grandes Premios Ver también Los dos Tres Cuatro Primeros Grandes Premios De 2022 Donde Verdaderamente Creíamos Y yo te vi En un vídeo De que Realmente podía estar Peleando ahí Arriba Por el campeonato Nos ilusionamos Todos un poco Fuimos un poco Ingenuos Por otra parte Porque Red Bull Lo que está claro Es que desde que salió Ricciardo Y es una de las razones Por las que salió Ricciardo A finales de 2018 Es porque Veía que Red Bull Iba a orientarse Hacia Max Verstappen Y todo Iba a estar La confianza Las llaves del equipo Iban a estar Depositadas En Max Verstappen Eso lo sufrió Gasly Eso lo sufrió También Albon En mayor o menor medida Que Checo Pérez Y ahora Es cuando están Hablando de ello Por ejemplo Albon ha hecho Unos cuantos Podcasts Y entrevistas Hablando sobre El tema Que el coche Sentía como Y mira que le gusta A él tener Una parte delantera Fuerte Pero era tan exagerado Era tan sensible El coche Que era Ponía el ejemplo De como un call of duty Subiéndole la sensibilidad Al máximo Y era imposible De controlar para él Y sentirse A gusto En él Y estamos hablando De Checo Pérez Un piloto Que le gusta Completamente lo contrario Lo estamos viendo También en otros equipos Ahora con esta Nueva generación De monoplazas Y no es por justificar Es un poco por Comprender El contexto El contexto siempre Necesario Exactamente Lo que hemos comentado En un mundo tan complejo Como la Fórmula 1 Hay que entender Un poquito Todas las variantes Que llevan a un resultado X De un piloto También ha sucedido En Ferrari En Ferrari La explicación De por qué De repente Vemos a Sainz Que es súper competitivo Y que puede Incluso superar A Leclerc Que Leclerc Tiene problemas Que Leclerc Y de repente Pasa de Ganar en Singapur De hacerte un carrerón De la hostia A partir de Japón Cuando llega un nuevo suelo A sentirse incómodo Y no encontrarse Final de temporada Es un poco también Por esta razón Porque estos coches De 2022 Han vuelto súper Sensibles a los cambios Las evoluciones Cada carrera Y cada Cada carrera Y cada arreglaje Es un mundo Y puede acertar Va variando un montón Y vemos subidones Y bajones De rendimiento Muy bestias Dentro de un mismo equipo Que obviamente No son normales Y no son el prime Del piloto El prime de Sainz Más o menos sabemos Cuál es a lo largo De toda su trayectoria El prime de Leclerc Bueno hay cosas En las que todavía Se pueden avanzar Se pueden mejorar Son pilotos jóvenes Pero más o menos Sabemos lo que puede Llegar a dar Y en el caso De Checo Pérez En el principio De 2023 Y el principio de 2022 Sabemos lo que puede Llegar a dar No superar a Verstappen No a lo largo De una temporada Si estuviera en su prime Si estuviera Con el coche adaptado A su estilo de conducción Todo a favor A lo mejor incluso Tampoco le valdría Seguramente tampoco le valdría Para superar a Verstappen Y eso Está ahí Eso hay que reconocerlo Pero han sucedido Cosas No es sabotaje Simplemente predilección Y él mismo lo ha reconocido Hay una predilección Sobre Verstappen Y el coche va orientado A la hora de desarrollarse Hacia el estilo de conducción Que le gusta A Max Verstappen Y Checo Pérez Antes Albon Antes Gasly Te tienes que adaptar Y punto Ya otra cosa Otro debate Completamente diferente Si esa adaptación Es exitosa o no Si realmente ha conseguido Extraer lo máximo De lo que Tiene a disposición Aun con los hándicaps Que estamos comentando Pero teniendo todo esto En cuenta Igualmente Ha habido periodos Donde ha cometido Errores innecesarios Ha habido problemas Por su parte Que no debieron haber Tenido lugar Es cierto también Que mejor resultado En el mundial de constructores Y de pilotos Pues no pueden conseguir Red Bull Y eso es un poco Lo que le justifica La renovación Y le justifica La renovación Y le mantiene Ahí con fuerza Y no dudes Que si al mínimo Que este año Haga unos cuantos Resultados positivos Red Bull Lo mantenga También en 2025 Al menos hasta La nueva era De monoplazas Donde ahí ya Red Bull Si vea peligro Pues ahí no Tratarán de hacer Algo diferente En muchos ámbitos Le van a dar continuidad Y es lo que hay que hacer Ahora Darle continuidad Al proyecto Pero es Muy difícil Es que es muy difícil A pesar de Ciertamente El haber atravesado Por una etapa Demasiado complicada Que no tenía que haber Tenido lugar Más allá de los Handicaps A los que se ha tenido Que enfrentar El enfrentarse a eso Porque seguramente El segundo asiento De Red Bull Sea el más complicado Con mucha diferencia Y así lo han expresado Varios pilotos Como Hülkenberg De la parrilla Estoy completamente Estoy completamente de acuerdo Al final te estás enfrentando A Verstappen Que es uno de los mayores talentos De la historia De la Fórmula 1 Me hace gracia Que ahora Pues bueno No es por el coche Antes que a mí No era por el coche Siempre Tan absurdo Y tan simple Pero no es por eso Es más allá de eso Ya lo demostraba antes Lo sigue demostrando hoy en día Hay que fijarse En los pequeños detalles Y ver más allá Del monoplaza Y lo haces Con un coche Que está adaptado A sus preferencias Y que no está Están las antípodas De las tuyas Y es muy difícil El conseguir extraer Tu máximo así Aún así repito Es cierto Es cierto que la temporada No ha sido Positiva Vamos a decir En ese sentido Es cierto que al final Sí que se encontró El camino Sí que se encontró Una línea Donde podía sentirse Un poquito más cómoda Y vimos al final De la temporada Donde sus resultados Mejoraron Sí un poquito mejor Y también juega Mucho el papel mental El papel mental En todo esto El ver Como También como Nosotros Él se estaba ilusionando Porque llegó a poner un tweet Que iba a pelear Por el campeonato Y darse de bruces Con la realidad De que No puede De que realmente Mientras esté en Red Bull Eso no se puede Independientemente De que Verstappen Sea superior a él Es muy complicado El poder enfrentarte A uno de los mejores pilotos De la historia De la Fórmula 1 Uno de los mayores talentos De la historia De la Fórmula 1 Con sus armas Y Red Bull No se va a bajar de ahí Yo creo que tenía Checo Una cierta Esperanza También Como un poco Desde fuera A pesar de que Sabíamos que El equipo estaba orientado Hacia Verstappen En cambiar eso un poco Y que las cosas Fueran más Equilibradas Por así decirlo Pero se ha dado cuenta Este año Yo creo que nos hemos dado cuenta Todos de que esto No va a suceder Y menos mientras esté Dando estos resultados Verstappen Y es completamente normal Es algo que se ha ganado Verstappen No es Es que no le ha caído del cielo No, no, no Es como si le hubiera caído del cielo Esa predilección No Es porque realmente Verstappen Verstappen es un piloto increíble Y Red Bull Valora lo que puede hacer Incluso con monoplazas Que no sean competitivos Cuando llegue el momento Y como ha llegado el momento En un pasado Hombre, no Hay que ver Temporadas 2019-2020 Donde carreras independientes A las que Red Bull daba con el reglaje Era Verstappen El que ponía en jaque A los Mercedes Muchas veces, ¿no? Y era súper divertido Ver el factor de tal Para mí Las críticas a Checo Y por lo que digo Que me parece Una de sus peores temporadas En Fórmula 1 Aun habiendo quedado Subcampeón Que por lo que decíamos antes De los datos Que aunque haya quedado subcampeón Y haya conseguido mucho Da igual O sea Temporadas en Racing Point Ha hecho mil veces mejores que esta Mi punto con Checo Pérez No es criticarle No ganar a Verstappen Porque no ganar a Verstappen Entra dentro de la normalidad Más absoluta Ni lo quiere Red Bull El problema Lo que hay que criticarle a Checo Es lo que le ha costado Certificar el subcampeonato Lo que le ha costado Ser constante La cantidad de veces Que no ha conseguido Entrar a Q3 En una clasificación Los errores Tontos y innecesarios Que ha tenido en pista Ver cómo se le han colado Muchas veces coches Que no se le deberían colar Tanto en carrera Como en clasificación O sea Para mí el problema de Checo Pérez No es no haber ganado a Verstappen Es lo que le ha costado Quedar detrás Y al final es un piloto Que ha hecho Solamente un podio más Este año Que Fernando Alonso Con un Aston Martin Es Son datos Que es el peor subcampeón De la historia A nivel matemático Aunque no le demos importancia a esto Pero es el peor subcampeón De la historia De diferencia con el campeón Y es triste Porque Joder Sabemos que es capaz de dar más No es un caso Como si Fuera Liam Lawson Que ha corrido este año Con Red Bull Y ha hecho subcampeón Que dice Joder Pues el año rookie Lo hubiera petado Es decir Checo Sabemos que eres capaz de más Y yo sé que claro El estilo de conducción Del coche No va adaptado a él Los factores internos No están adaptados a él Y Red Bull trabaja En torno a Verstappen Porque saben que es el piloto Que más rendimiento Les puede dar Siempre Y eso pasa en todos los equipos Y pasa en Ferrari Que seguro que se trabaja más Pensando en Leclerc Pasa en Mercedes Que solo se trabaja más Pensando en Hamilton Ni en Aston Martin Y en Aston Martin Y tal Seguro Pero Es que cuando estás en el segundo hueco de Red Bull No te queda otra que adaptarte No te queda otra Y realmente lo que Lo que creo que busca Red Bull El 1-2 Es Ya pero es Un segundo piloto Que acompaña a Verstappen Que no sea destrozado por Verstappen Eso es Lo que busca Con Si yo no creo que Red Bull Este contento con esto Hombre a ver El nivel de resultados si Pero Pero es que la diferencia es muy amplia Saben que si Obviamente tiene estos problemas Cuando hay una temporada igualada Claro El mundial de constructores Peligra 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 bastante Lo que hay Lo que hay que valorar aquí Es que más allá de De a ver Los handicaps a los que se tengan que enfrentar Del tema del estilo de conducción De todo eso es Como con Todos los pilotos Independientemente de tu coche El El Sacar el máximo De lo que tienes De lo que te dan Y tus circunstancias Entonces la pregunta es ¿Ha sacado Checo Pérez El máximo De su coche En las circunstancias En el handicap? Igualmente no Igualmente no Ha sacado el máximo Ha habido muchos errores Ha habido Una parte de la temporada Donde Ya sea por X O por Y motivo El trabajo del simulador No ha sido satisfactorio No han encontrado el camino Por el que sentirse cómodo Por el que disfrutar en el coche Por el que estar ahí arriba Y sobre todo Lo ha sufrido en clasificación Que al final Ha sido su punto Más débil Lo que le metían problemas Porque luego en carrera Pues sí podía remontar Pero claro Si tienes que remontar Estás compitiendo contra coches Que no son de tu liga Y claro Al final Exactamente Claro si tienes que remontar Todas las carreras Es un Es un Ya un Hándicap Que te pones de De primeras Y que no debería estar Y por lo que Tendría que haber sumado Muchos más Muchos más podios Y unos resultados Muchos más positivos De los que Hemos tenido Esa etapa Sobre todo Desde Mayo Junio Hasta Septiembre Prácticamente Hasta después del parón Veranigo Donde Pues se han cometido Muchos errores Que no debieron estar ahí Han sucedido muchas Sí, sí Muchas cosas Demasiadas eventualidades Para lo que debería haber Haber sido Que igualmente Aún Habiendo conseguido Algunos podios más La diferencia Con Verstappen Tú imagínate Si en un Gran premio Vamos a poner En una clasificación Ahí Le saca Siete o ocho décimas Claro Yo creo que todos Tenemos claro Que siete o ocho décimas No hay ni siquiera Entre el mejor Ni el peor piloto De la parrilla Eso es lo comentado De los pilotos Fernando Alonso No hay esa diferencia Hay más factores De rendimiento Hay muchos más factores Que al final Influyen en eso Pero lo dicho Dentro de esos Handicaps Y de esos factores Que van a estar Presentes en Red Bull Y me parece que Red Bull Se está equivocando Un poco Y es algo que tampoco Han sabido gestionar A lo largo de toda Su historia como escudería Sobre todo desde 2010 Consciente e inconscientemente Nunca han sabido dar A sus dos pilotos Un coche Con el que sientan cómodos Eso por preferencia Con Vettel Bueno Ricciardo y Verstappen Estuvieron muy parejos En 2018 Lo que pasa es que A Ricciardo le falló La fiabilidad del coche En una parte de la temporada Justo cuando anunció Que se iba a Renault Por lo que sea Pero 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 Por lo que sea Por lo que sea Pero Es verdad que a nivel de coche Estuvieron bastante parejos El 16 El 17 El 18 De Ricciardo y Verstappen De las pocas temporadas 2017 2018 Donde realmente Sus dos pilotos Han estado parejos Y no han experimentado problemas Incluso Vettel En 2014 O sea Superado por Ricciardo Después de ganar Los cuatro tíos mundiales Y eso le afectó muchísimo A su A su reputación Y es que hay pilotos Que son muy sensibles Luego es otro Otro apartado Hay pilotos Que son muy sensibles Hay otros Que te conducen Hasta un botijo Y le sacan Y le exprimen Todo lo que haya Un botijo Verstappen es uno de ellos Alonso por ejemplo también Luego otros pilotos Muy sensibles Como Raikkonen Es otro piloto muy sensible Que también le ha pasado Cuando lo tiene todo A punto Lo tiene todo Es casi imbatible Pero claro Es difícil llegar a ese A ese punto Para llegar a Para llegar a serlo Y creo Checo Pérez Es demasiado sensible Y con esto No ha podido lidiar No ha sabido lidiar Y Red Bull Si quiere Si realmente quiere Competir por el campeonato De constructores Que esto es otro tema No sé si le importa Demasiado Yo creo que no Le importa demasiado A Red Bull El campeonato de constructores Va a tener que Como mínimo Escuchar un poco A ese segundo piloto Independientemente De cual sea Porque ha pasado con Gasly Ha pasado con Albon Le está pasando Un poco con Checo Pérez En ocasiones Y Lo que nos hace ver Que ha habido algo más Que el simple rendimiento Que también Del propio piloto Es Como pasa De principios de temporada A mediados de temporada De repente Estar ganando carreras Estar Incluso Estando muy cerca De Verstappen A siete décimas Sí, sí, sí Es raro Pero bueno Sí, lo que tú dices No ha aprovechado Dentro de los handicaps Independientemente de todo eso Es cierto No ha estado bien No ha estado bien Y todo lo tiene Lo tiene en cuenta Yo lo que sí Quiero decir La gente del mundillo Por ejemplo Este año Va a acabar contrato Audi Algún Ibravi Ya ha dicho Que le encantaría Tenerlo en el equipo Mañana mismo Se ha jodido Claro Y hay otros Asientos Que seguramente Llamen a otros Otros equipos Que seguramente Llamen a su puerta Pero para ello Lo que tiene que conseguir Este año Es olvidarse un poco Del mundial Porque hay que aceptar Que dentro de Erdbull Es imposible Ganar un campeonato Con Verstappen Con los Jantos En general Y conseguir lo máximo Claro Las cuatro o cinco Primeras quedas del año Yo que sé Si por lo que sea Pasas por encima de Verstappen Pero es que esto no va a pasar A lo mejor sí que el equipo Se plantea Pero es que Es que están No Un escenario tan No ser que Claro Tiene que pasar Que Checo Pérez Inicie las cuatro Gane las cinco Primeras Que Ferrari Esté ahí Y que Verstappen Esté hundido Para que Verstappen Aposta por ti Que Verstappen No esté ahí Entonces eso es Es muy complicado Ya empezando Con una preferencia De primeras Entonces Todo está Pero bueno Las jerarquías Se pueden romper De un equipo Al final No olvidemos el caso De Leclerc y Vettel 2019 Leclerc entra 2019 Como casi rookie De Ferrari Y tal Aprender lo de Vettel Y se lo come O sea Y al final Tira la Y seguro que un equipo Que estaba pensando En Vettel Primera opción Vamos a desayuno Para Vettel A mitad de temporada Dijo espérate Vamos a escuchar a los dos Y finalmente Y finalmente Terminaron escuchando Más a Leclerc Que a Vettel Para 2020 O sea Al final Es el Como Al final Se decide en la pista Pero también es verdad Que claro Al haber Al no ser En el caso de Leclerc Es curioso Por ser el primer año Ferrari Por no saber exactamente Cual era su potencial También venía protegido En Ferrari También Venía protegido Y no es No creo que sea La misma situación Si es verdad Que se pueden romper Pero claro Ya viene todo Tan mascado De años anteriores A ver Bestapente Llevar este 2016 Ya Que parece mentira Pero va a pasar Muy rápido Llevar ya muchas Temporadas Entonces Simplemente Lo que hay que centrarse Es en hacer El mejor trabajo posible Con las herramientas Que te dan Y los handicaps A los que te tienes Que enfrentar Eso No se ha completado Con éxito En 2023 Al menos Si en cuanto a resultados Pero no en cuanto A la sensación global De la temporada Y eso es lo que hay Buscar en este 2024 Porque si lo hace No solamente Red Bull Le va a ofrecer La renovación 100% Sino que encima Va a haber otros equipos Interesados Lo cual te pone En una situación Ventajosa En la que todo piloto Quiere estar De Puedo elegir mi futuro Como yo quiera Y nosotros como aficionados Yo quiero que Checo Esté lo más cerca De Bestapente posible Porque en el hipotético caso Que se puede dar De que Red Bull Volva a dominar este año Que me dé alguien Emoción por el mundial Por favor O sea Que esté Checo Ya, ya, ya Pero quiere decir Que a veces Que a veces puede Pero puede haber Alguien que diga José Bueno, y por qué Les preocupa tanto El rendimiento de Checo Coño, porque tiene El mejor coche en la parrilla Y yo quiero que esté cerca O sea No es que Fíjate que poquito Me preocupa el rendimiento De One Yuzu Ni lo hemos nombrado hoy Porque sé que esa Uber No va a estar para competir Por nada Pero el rendimiento de Checo Pérez Me preocupa Porque sé que es capaz De ser mejor Y porque me gustaría En un escenario idílico Que si solamente Red Bull Tiene coche para ganar este año Pues Checo Pérez Esté lo más cerca posible Ya, bueno, José Pero no lo va a permitir Bueno, a ver No lo va a permitir Que pruebe Checo también Sus handicaps Al final Evidentemente Yo estoy de acuerdo Con todo lo que has dicho De que Red Bull Tiene su Verstappen Se centra en Verstappen Y full Verstappen Pero si Checo Pérez Empieza a clasificar Siempre Q3 Sin fallar O empieza siempre A estar cerca de Verstappen Todas las carreras tal Va a haber días Que Verstappen falle Que pueda ganar más carreras O sea Lo que no es normal Es que un piloto Haga nueve podios un año Y otro 21 Ya, claro Con el mismo coche Entonces Ahí está el punto Quiero decir que Red Bull Se pueda llegar a plantear Si tiene que darle Un poquito más de importancia A lo que le diga Checo sobre el coche Pero, claro Llegamos a una temporada Como la 2023 Sí En la que estaba Solamente Red Bull Y la única forma De perder el campeonato Son entre ellos mismos Entonces tampoco Se van a jugar ¿Para qué? Se van a jugar No, yo no digo Que le den prioridad A Pérez para nada Pero si hubiera quedado Si hubiera quedado Siempre detrás Si hubiera quedado Siempre Tal Ya, sí Pero bueno En fin Esto lo hemos Lo hemos hablado mil veces Al final Checo tampoco Lo ha tenido fácil Desde luego Aún así yo espero más De Checo Y creo que todos esperamos Esperamos más Y bueno Así un poco por encima José de Alonso y de Sainz Yo creo que con Alonso Este año estamos todos encantados Es imposible decir nada malo De Fernando A mí lo único que puedo decir malo No es su culpa Que es Me gustaría ver un compañero Más competitivo al lado Para ver el nivel real De Alonso este año Con el coche Lo único que me Que me he echado en falta Pero tiene al más débil De la parrilla Que es Stroll Y Carlos Sainz Con Leclerc Pues bueno Yo creo que poder demostrar Que le puedes Competir A La gran apuesta De Ferrari Y el gran talento Que tiene Ferrari Ahí en En el piloto Monegasco Son argumentos sólidos Como para aplaudir Sus temporadas Creo que Estos tres años Han estado tan cerca Incluso a veces por delante No se le puede pedir más A Carlos Sainz No sé cómo ves tú Estos dos casos No, realmente no A ver El problema que tiene Carlos Es que bueno Según se está rumoreando A partir del año que viene Bueno, de esta temporada Van a apostar aún más fuerte Por Leclerc Y cuando eso sucedió Cuando eso ha sucedido Ya sea directa O indirectamente Por el desarrollo del coche Pues ya hemos visto Que Sainz ha sufrido Sainz ha sufrido mucho Pero nunca le ha perdido Nunca le ha perdido El combo del todo A Leclerc Que al final tampoco nunca Se ha desenganchado En el 2022 El comienzo fue muy difícil El comienzo sí El comienzo fue Muy difícil Y si lo vuelven a hacer Es que yo sinceramente Yo si fuera Sainz Teniendo en cuenta Cómo se puede poner La cosa en 2023 En 2024 Y llamando a la puerta Audi Yo me plantearía El Yo no, yo no El cambiar de aires Yo creo que no lo va a hacer Yo no dejaría a Ferrari Porque al final creo que Ferrari O sea, Leclerc tiene poder En Ferrari Esto no cabe duda Y claramente es la apuesta De Ferrari Como la de Como Verstappen Y la de Red Bull Pero creo que la diferencia De Sainz con Leclerc Que es menor Que la de Checo Pérez Con Verstappen Entonces creo que Sainz es inteligente Sabe que las temporadas Son largas Y sabe que Leclerc Que es irregular Porque es muy bueno Pero es irregular Y al final Sainz suele tener Más constancia Y los puntos Suelen estar cerca Claro Y al final Tampoco Ferrari Tiene argumentos Para Tratar a Sainz Como Red Bull Podría tratar a Checo Pérez ¿No? De full piloto Piloto número 2 Porque al final Luego Sainz en pista Te demuestra que Bueno, sí Puede quedar detrás Pero que no está lejos Entonces Creo que siempre Ferrari Se va a ver obligada A pensar en los dos Para desarrollar el coche No, no puede permitirse Poner todos los Estos en el mismo cesto Como en el caso De Red Bull Según lo que se está diciendo El coche De Ferrari Porque es un caso similar Al final tiene estilos De conducción Bastante diferentes Sainz y Leclerc Y puede ya empezar Herido la temporada Y ser muy complicado El poder recuperarse Ferrari es que También lo entendería Desde otro punto de vista Que apostara por Leclerc Realmente quisiera Algo diferente A lo que ha hecho En estas últimas temporadas Viendo que le ha salido rana Y un poco Intentando Volver a ese espíritu De sumar Que de apostar por uno De Hacer algo diferente Porque al final Haciendo lo mismo Es como lo de Haas Si vas a hacer lo mismo Da igual que La diferencia es que Es que Haas No invierte un euro En el coche al final La diferencia es grande Pero Si haces Si haces lo mismo Es complicado Obtener resultados diferentes Y Mi punto es No puede cambiar muchas cosas Radicalmente Va a ser atraído mucha gente Muchos técnicos Quiere cambiar las cosas Al menos está habiendo movimiento Dentro de Ferrari Es algo que La verdad Dentro de lo que cabe Siendo Ferrari Pues Me reconforta de cara Este año A ver si Hay una pequeña Como mínimo Reacción Pero yo sinceramente Creo que van a apostar Un poco más por Leclerc Tiene toda la pinta Y Que Sainz lo va a tener complicado Para poder sobreponerse a eso Teniendo en cuenta Que sus estilos de conducción Son muy diferentes Y lo que sufrió Y lo que ha sufrido ya en un pasado Cuando ha sucedido eso Y Yo Sinceramente Apostaría por una escudería Que realmente me apoye Que realmente me escuche Y con Andrea Seidel en Audi Creo que lo haría Igualmente Con su tenacidad Ya sucede un poco este año Hemos tenido altibajos De los dos Por ese tema Y es que Sainz Es verdad que la última parte De la temporada Pues no ha estado tan fino Y Leclerc ha estado Despampanante Sobre todas las últimas citas Y han quedado muy Guadados en el campeonato Es lo que tiene Sainz Ahí está Que no es un No te hace un 10 Te lo puedo hacer En alguna ocasión concreta Pero no es un 10 Luego otra Te hace un 4 Te hace un 6 Pero es un 7 Constante Que no te suele bajar De ahí Claro Ahí está Y Leclerc es más Destellos Destellos de calidad Destellos de talento Y bueno Yo entiendo Por esa parte Que quieran apostar Por Leclerc Porque tiene un mayor Vamos a decir Potencial Ah yo entiendo Que a Ferrari Que le pase eso Que a la hora De tomar la decisión Que tú dices Vamos a centrarnos Full un piloto Y hacerle el coche A su gusto Literal O pillándonos del otro Que no dan ese paso Porque dicen Es que luego Tampoco es tan regular Y el que tengo al lado Me trae muchos puntos también Y a lo mejor Tampoco me conviene Dejarme de lado Bueno me ha pasado Un poco en general A lo largo de toda Su carrera deportiva Pero como que Ferrari Lo está minusvalorando Bastante a Sainz Con el tema De las renovaciones Como que todo está muy claro Con Leclerc Y además va a renovar A larguísimo plazo Sin embargo con Sainz Cuesta más Ya veremos un año o dos Y recorte económico Y a lo mejor El coche orientado Para Leclerc Lo mejor que tiene Ferrari Es la pareja de pilotos Ahora mismo Yo siempre lo digo Sí realmente sí Es una pareja de pilotos Que encima Aportan mucho También fuera de la pista Que eso es muy importante Sobre todo cuando Vienen momentos complicados Por los que han pasado O sea si llega a suceder Lo de 2023 En Red Bull Ahora de Milton Keynes O en casi cualquier escudería También me ha sorprendido mucho En ese aspecto Mercedes Yo creía que se iba a liar bastante Entre Russell y Hamilton Pero Russell es súper corporativo Russell es un tío Súper agradecido De estar donde está Para mí demasiado Mira que me gusta Russell Pero para mí demasiado corporativo A veces digo Échale más garra No sé si te acuerdas La que tuvieron Con Hamilton y Russell Cuando Hamilton le impacta En la salida de Qatar Que Russell casi pidiendo perdón Por radio Pero si ha sido James O sea George Que ha sido él El que te ha dado O sea no te rayes Porque ha empezado a decir Como Uf chicos Lo siento El incidente de Talio Que no George Que no Que no Defiende Claro Da gusto Claro George Muerde Habrá que ver Cuando tengan un coche competitivo O sea de verdad De pelear por el campeonato Si sigue teniendo Esa mentalidad O no Que ahí es donde Suelen llegar las tirantes Y tal Pero me está sorprendiendo Gratamente No esperaba que fueran Ni siquiera Hamilton que afrontara Tan positivamente Esta etapa complicada Incluso yo creo que La ha motivado un poco Motivado un poco Para seguir lo de 2021 Y estos años Y pilotazo además Russell muy bien Y sí Hamilton un nivel espectacular Aunque no esté ganando Lo que decíamos antes Para mí Hamilton No ha perdido prestigio Por llevar dos años Sin ganar una carrera Años como este Años como este Lo han ganado Efectivamente Este año que Para mí El justo subcampeón Era Hamilton O sea Si no hubiera tenido El accidente de Qatar Culpa suya Por cierto 100% Una cosa no quita la otra Habríamos visto Pero para mí Es el que más méritos Ha hecho Alonso también Lo que pasa es que Alonso Para mí son los tres Mejores Que están Están destacados Destacados Del resto Sin duda A mí a mucha gente Yo creo que se pensaba Entonces a lo mejor Bueno Tenía pinta que lo vato Lo dejaba caer ahí un poco Antes de 2022 Que se crea que Russell Iba a hacer un Leclerc con Betten O algo así Hombre el primer año le gana En puntos Pero es muy Sí pero pasaron Mercedes pasa por muchas cosas Y aquí la Hamilton Hamilton estuvo muy entregado A la Scuderia Para hacer experimentos Y tal Se supo después de la temporada Como siempre Igual que ha pasado con McLaren Este año por ejemplo Que la diferencia de puntos Entre Piastri y Norris Es muy amplia Pero es verdad que Piastri a principio de temporada Había carreras en las que Norris llevaba un coche Totalmente nuevo Porque eran estudios Para McLaren De a ver como funciona mejor Como Austria por ejemplo Que es cuando pegó el boom Que Norris iba con un coche Totalmente diferente Entonces A veces incluso Las comparaciones entre compañeros De equipo en puntos Son relativas Son relativas Por eso Esa es la complejidad De la Fórmula 1 Que al final José Saben lo sencillo Te ven las carreras Y te sacan la opinión Porque como te veas Solo los datos Converte las carreras Te vale macho Es imposible Es realmente imposible Y mucha gente Está diciendo ahora Que bueno Supongo que serán típicos Que han empezado A ver la Fórmula 1 Ahora por Y es normal Que Hamilton Que se ha demostrado ahora Que Hamilton No está al nivel Que claro Le han dado un coche ya Terrenal Y ha bajado al suelo No Lo que está demostrando Es que Un pilotado Con un talento inmenso Como Russell Lo está Mariatando Lo está llevando Este año ha sido Muy superior La verdad Sí, sí, sí Ha demostrado mucho Ha tenido algún pequeño rol Puntual Qatar y alguno más Pero sí, sí, sí Increíble Porque el coche El coche El coche de 2022 Y el de 2023 No está para ser Subcampeón Ni de broma No, no, no Y no lo ha sido Y no lo ha sido Por detalles Al final Y la dupla de pilotos En cuanto a lo de Ferrari Me parece mejor dupla La de Mercedes A mí también A mí también Para un Fonscard 2 Si quieres para otro día O me paso yo Por tu canal City del Hueco Hacemos lo que sea Pero me gusta mucho Hablar contigo A ver si volvemos a hablar Antes de que acabe el año La segunda parte Haremos la segunda parte Hacemos la segunda parte Parte 2 La venganza Ahí en tu canal José, en serio Muchas gracias por pasarte Un ratito A ti por invitarme Han sido hora y 43 minutos Llevamos ahora mismo Espero que la gente lo disfrute Y bueno Recuerda tus redes sociales Pero vamos Básicamente tú mismo has dicho Que es Fetotal Y para adelante Fetotal Por todos lados Por ahí Por OnlyFans O Total También En todas partes Me puedes encontrar Vale, vale Y nada José Muchas gracias por pasarte Muchas gracias a todos Por ver el vídeo hasta aquí Nos hemos dejado temas por tocar Pero de verdad es que me tengo que ir O sea que si no Si no grabamos Si no grabamos más Y nada Que espero que te hayas pasado bien Y que nos vemos En más vídeos por aquí Por Fórmula Fons Hasta luego gente ¡Gracias por ver el vídeo hasta aquí! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!